otra carta amparo creyó que se caía de lo alto de una torre al ver la aborrecida letra del sobre mirando y remirando su nombre dudaba del testimonio de sus ojos padecía su espíritu tan raros trastornos que fácil era sospechar que le daban pesadillas despierta leería la carta sí sí porque bien podía anunciar algo feliz como el definitivo alejamiento del enemigo y si traía malas nuevas también también leerla para evitar el peligro y parar los golpes la carta era breve ah pícara tormento con que te casas mi hermana me lo escribió al castañar enterarme perder todo lo que había ganado en salud y en juicio fue una misma cosa si te digo que el cielo se me cayó encima te digo poco todo lo olvidé y sin encomendarme a dios ni al diablo me vine a madrid donde estoy dispuesto a hacer todas las barbaridades posibles no pudo acabar de leer y cayó en un largo paroxismo de ira y de terror del cual hubo de salir sin más idea que la del suicidio me mataré pensó y así concluirá este suplicio haciendo luego esfuerzos por encender en su pecho la esperanza como cuando se quiere hacer revivir un moribundo fuego y se soplan las ascuas para levantar la llama empezó a discurrir argumentos favorables y a quitar al hecho toda la importancia que podía quién sabe dijo por buenas quizás consiga que me dejen en paz con la idea de que su enemigo iría a verla a su casa cayó otra vez en la desesperación qué horrible trance el entrando por la puerta y ella arrojándose por la ventana se mudaría se escondería en el último rincón de madrid qué simpleza si él no la encontraba allí si don joseído no le daba razón de su paradero la buscaría en casa de bringas pensar que le veía entrar en la casa de la costanilla de los ángeles era mil veces peor que pensar en el infierno con todos sus horrores qué haría entonces pues muy sencillo salirle al encuentro ir en busca de él decidida a vencer o morir o conseguía que la dejase libre o se quitaba la vida esta resolución valerosamente tomada la sosegó un tanto aunque la idea de ir a la antipática vivienda de la calle de la fe le repugnaba como el recuerdo de haber bebido una pócima muy amarga pero qué remedio iría así daría aquel paso peligroso el último paso para salvarse o morir el corazón le dijo tú misma con maña y arte puedes hacerle comprender su estúpida terquedad y apartarle del camino de las barbaridades tú si no te aturdes vencerás al monstruo porque eres el único ser que en la tierra tiene poder para ello mas es necesario que estudies tu papel es indispensable que midas bien tus fuerzas y sepas utilizarlas en el momento propicio esa fiera que nadie puede encadenar sucumbirá bajo tu hábil mano la atarás con una hebra de seda y la rendirás hasta el punto de que se someta en todo y por todo a tu voluntad aunque el corazón le dijera estas cosas consoladoras todavía dudaba ella si salir o no al encuentro de la bestia miraba al retrato de su padre cuyos ojos parecían decirle tonta si desde que entraste te estoy aconsejando que vayas y no quieres comprenderlo las caras de todos los estudiantes de farmacia retratados en el cuadro grande le decían lo mismo otras soluciones se le ocurrieron dar parte a la justicia huir de madrid contar todo a caballero o si ella tuviera pecho para esto último lo demás era patraña sobre todas las soluciones descollaba la de matarse ésta sí que era buena pero antes de acometerla no era conveniente tratar de amansar al dragón y alcanzar de él con buenas palabras y algo de astucia que se fuera a otras tierras y la dejara tranquila decidido esto quedaba la cuestión de oportunidad iría aquella misma noche o al día siguiente que era domingo prevaleció lo segundo y se dio a pensar la mentira con que disculparía su ausencia de la casa de bringas no podía hablar de enfermedad porque entonces caballero vendría a verla ocurrióle decir que su hermana había desaparecido y cómo dejar de averiguar su paradero lo primero era verdad lo segundo mentira por mucho que durase su visita estaría de vuelta por la tarde pues tenía que vestirse para ir al teatro caballero había quedado en venir a buscarla a las ocho por fin llegó aquella mañana tan temible y se puso en marcha después de almorzar vestida a lo pobre decente con velo y guantes no quería aparentar riqueza ni tampoco abandono para ir pronto y evitar ser vista tomó un coche por el camino estudiaba su difícil papel y las súplicas y razones con que se proponía domar al indomable y convencerle del gravísimo daño que le causaba la base de su argumentación era o esto concluye para siempre o me mato esta noche misma lo he jurado es hecho paz o muerte llegó quién le había de decir que vería otra vez la horrible alambrera y el patio surcado de arroyos verdes y rojos cuando subía la escalera dos mujeres bajaban diciendo no sale de la noche se muere sin remedio de quién hablaban sería él quien agonizaba hay muertes que parecen resurrecciones por la esperanza que entrañan en su fúnebre horror la puerta estaba abierta entró amparo paso a paso temiendo encontrar caras extrañas y llegó hasta la sala aquella antes atestada de muebles y ahora casi vacía a primera vista se echaba de ver que por allí habían pasado los prenderos dió la joven algunos pasos dentro de la sala y se detuvo esperando que saliese alguien sentía movimiento y voces en lo interior de la casa de repente apareció él estaba tan transformado que casi no se le conocía al primer golpe de vista pues se había dejado la barba que era espesa fuerte y rizada y la vida del campo había sido eficaz y rápido agente de salud en aquella ruda naturaleza el semblante rebosaba vigor y sus miradas tenían todo el brillo de los mejores tiempos vestía chaquetón de paño pardo y llevaba en la cabeza gorra de piel ambas prendas le caían tan bien que casi le hermoseaban más bien que un hombre disfrazado era un hombre que había soltado el disfraz apareciendo en su propio y adecuado aspecto al ver a amparito se alegró mucho pero algo ocurría sin duda que le estorbaba expresar su contento ya estás aquí le dijo en voz baja te esperaba contento me tienes la culpa es tuya hablaremos ahora y me explicarás tú qué te asombras de mi figura tengo la facha de bárbaro más atroz que has visto en tu vida me tienes miedo miedo precisamente no pero si estás temblando sosígate no me como a la gente siéntate y aguárdame salió de prisa y volvió a entrar al poco rato para revolver en uno de los cajones de la cómoda tres o cuatro veces le vio a amparo entrar y salir llevando o trayendo alguna cosa y no acertaba a explicarse el motivo de estos viajes dispénsame dijo en una de aquellas apariciones sacando una sábana y rasgándola en tiras al venir aquí me he encontrado a la pobre celedonia tan perdida de su rehúma que me parece que se nos va oyeronse entonces claramente quejidos humanos que anunciaban dolores muy vivos pobre mujer dijo polo no he querido mandarla al hospital quién ha de cuidar de ella si yo no la cuido en el rato que estuvo sola amparo creyó prudente cerrar la puerta de la casa pues con ella abierta considera base vendida en aquella mansión de tristeza miedo y dolor aquí estoy otra vez dijo el tal reapareciendo en la sala con un puñado de algodón en rama que dejó sobre la cómoda no se puede mover he tenido que darle una vuelta en la cama yo le doy las medicinas se resiste a tomar cosa alguna como yo no se la dé también le pongo las vendas en las rodillas y unturas y cataplasmas anoche no he pegado los ojos ni un momento dejó de gritar y llamarme dos días hace que llegué y aquí me tienes sin un momento de descanso pero estoy fuerte muy fuerte verás para demostrar su fuerza cogió a amparo por la cintura antes que ella pudiera evitarlo y la levantó como una pluma ahí gritó ella al verse más cerca del techo que del suelo el atleta con airoso movimiento de sus fortísimos brazos la sentó sobre su hombro derecho y dio algunos pasos por la habitación con tan preciosa carga no chilles no hagas ahora la melindrosa pues no es la primera vez que me caigo tonta caer no dijo el bruto depositándola con cuidado sobre el sofá ahora vengan las explicaciones estoy enojado furioso cuando lo supe me entraron ganas de venir a no lo sé explicar de venir a comerte después me he serenado un poco y el amigo nones me espetó anoche un sermón tan por lo hondo y me dijo tales razones que casi casi estoy inclinado a conformarme con esta horrible lección que recibo de la divina providencia amparo al oír esto sintió en su alma grandísimo consuelo la cosa iba por buen camino debo confesar añadió el bárbaro sentándose junto a ella aunque el alma se me despedace al decirlo que el partido que se te presenta es tal que despreciarlo vamos no lo digo y ella tan azorada creía que todo lo que hablara había de resultar inconveniente no tenía diplomacia no era bastante maestra en la conversación para saber decir lo ventajoso y callar lo que le perjudicara polo siguió así cuando me pasó aquel primer arrebato de ira tuve un pensamiento acerca de ti y de tu boda el cual pensamiento me sirve para consolarme a mí y al mismo tiempo para disculparte te lo explicaré de tal modo me identifico contigo que he pensado lo mismo que has pensado tú al aceptar ese buen partido verá sea cierto se te presenta un hombre honrado y riquísimo y tú apreciando la cuestión con el criterio corriente y vulgar has dicho yo qué puedo esperar del mundo miseria y esclavitud pues me caso y tendré bienestar y libertad caballero por lo que tiene y lo que no tiene por su riqueza y su hombría de bien por su bondad y su candidez es todo lo que podías desear te casas con él sin quererle tormento tuvo ya las palabras en la boca para contestar con toda su alma pero el miedo la hizo enmudecer y se tragó la protesta esta es mi idea prosiguió él idea que me consuela y que te disculpa a mis ojos háblame con franqueza no es verdad que no le quieres ni pizca indignada habría respondido ella con vehemencia lo que su corazón le dictaba pero su pánico aumentó en un grado tal que la cohibía y aplastaba cual si se transfiriera al orden material por enorme carga de hierro puesta sobre su cuerpo al propio tiempo hizo este raciocinio si digo la verdad si digo que quiero mucho al que va a ser mi marido este bárbaro se pondrá furioso conozco su mal temple y el peligro de irritar su amor propio lo más prudente será echarle una mentira muy gorda muy gorda una mentira que me desgarra las entrañas pero que podrá salvarme le quiere sí o no preguntó la fiera impaciente y con brutal curiosidad tormento dijo no y lo dijo con la boca y con la cabeza enérgicamente como los niños que hacen sus primeros ensayos en la humana farsa al decirlo todo su ser se revelaba contra tan atroz falsedad y los labios que tal pronunciaron habían quedado sensiblemente amargos acercó más el bruto su silla ella no podía retirarse porque estaba en el sofá sentada de espaldas a la ventana de buena gana se habría incrustado en la pared o tabique para huir de la amenaza cariñosa de aquella rural figura que le era ya tan repulsiva ver acercarse el paño pardo la barba bronca y la gorra de piel de conejo era como ver al demonio que se le iba encima ya me lo figuraba yo indicó polo tomándole una mano que ella quiso y no pudo retirar conozco al consabido le he visto una vez es un pobre hombre de buen natural pero de cortos alcances le manejarás como quieras si eres lista le gobernarás como se gobierna a un niño y harás en todo tu santísima voluntad la intención que estas palabras revelaban no se ocultó a la infeliz joven que tuvo más miedo pero en las naturalezas sometidas a rudísimas pruebas acontece que el peligro sugiere el recurso de la salvación y que del exceso de pavura surge el rapto de valor por la ley de las reacciones comprendiendo pues tormento por aquel indicio de las ideas y palabras de su enemigo que éste quería conducirla a una solución criminal y repugnante sintió estremecimientos de su dignidad y protestas de la innata honradez de su alma miró al bruto y tan odioso le parecía que entre morir luchando y el suplicio de verle y tratarle prefirió lo primero herida de su propio instinto como de un látigo se levantó bruscamente y sin disimular su ira habló así en fin esto se acaba o no he venido para saber si me dejas tranquila o quieres concluir conmigo calma calma niña murmuró polo palideciendo ya sabes que de mí no consigues nada por las malas por buenas todo lo que quieras tormento hizo un esfuerzo para tener prudencia tacto y habilidad enjugándose las lágrimas que acudieron a sus ojos dijo tú no puedes querer que yo sea una desgraciada debes desear que yo sea una mujer buena digna honrada has hecho cosas malas pero no tienes mal corazón debes dejarme en paz no perseguirme más marcharte a filipinas y no acordarte nunca del santo de mi nombre pobre tormento exclamó él con honda amargura si eso pudiera ser tan fácilmente como lo dices has dicho que no soy un perverso qué equivocada estás allá en aquellas soledades varias veces estuve tentado en ahorcarme de un árbol como judas porque yo también he vendido a cristo a veces me desprecio tanto que digo no habrá un cualquiera un desconocido un transeúnte que al pasar junto a mí me abofetee y te hablaré con franqueza mientras fui hipócrita y religioso histrión no tuve ni pizca de fe después que arrojé la careta creo más en dios porque mi conciencia alborotada me lo revela más que mi conciencia pacífica antes predicaba sobre el infierno sin creer en él ahora que no lo nombro me parece que si no existe dios tiene que hacerlo expresamente para mí no no yo no soy bueno tú no me conoces bien y qué me pides ahora que te deje en paz para qué me mirabas cuando me mirabas ante esta pregunta el espanto de la medrosa subió un punto más las cosas que por su mente pasaron habríanle producido una muerte fulminante si el cerebro humano no estuviera construido a prueba de explosiones como el corazón a prueba de remordimientos para qué me miraste repitió el bruto con la energía de la pasión sostenida por la lógica tu boca preciosa qué me dijo no lo recuerdas yo sí para qué lo dijiste ante esta lógica de hachazo la mujer sin arranque sucumbía las cosas que yo oí no se oyen sin desquiciamiento del alma y ahora lo que tú desquiciaste quieres que yo lo vuelva a poner como estaba ella se echó a llorar como un niño cuando le pegan durante un rato no se oyeron más que sus sollozos y los lejanos halles de celedonia polo corrió al lado de la enferma pero yo dijo volviendo poco después apresurado recojo para mí toda la culpa tengo sin duda la peor parte pero me la tomo toda yo falté más que tú porque engañé a los hombres y a dios tormento le miró más suplicante que airada le miró como el cordero al carnicero armado de cuchillo y con lenguaje mudo con los ojos nada más le dijo suéltame verdugo y él interpretando este lenguaje rápida y exactamente respondió no con miradas sólo sino con palabras enérgicas no no te suelto poseída ya de un vértigo la infeliz se lanzó al pasillo para buscar la puerta y huir horrible pánico el suyo pero si corrió como una saeta más corrió polo y antes que ella pudiera evadirse cerró la puerta con llave y guardó ésta amparo dio un chillido suéltame suéltame gritó oprimiéndose contra la pared cual si quisiera abrir un hueco con la presión de su cuerpo y escapar por él polo la tomó por un brazo para llevarla otra vez adentro desasiéndose corrió ella hacia la sala ciega y desesperada iba derecha hacia la entreabierta ventana para arrojarse al patio él cerró la ventana aquí prisionera murmuró con rugido dejóse caer amparito en el sofá y hundiendo la cara en un cojincillo que en él había se clavó los dedos de ambas manos en la cabeza fin del capítulo veintiocho capítulo veintinueve de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público veintinueve largo rato transcurrió sin que se moviera de pronto oyó estas palabras pronunciadas muy cerca de su oído ya sabes que por malas nada por buenas todo quieres tratarme como a perro forastero y eso no es justo aunque procure contenerme no podré evitar un arrebato y haré cualquier barbaridad la situación deplorable en que la joven se hallaba y el temor a la catástrofe trabajaron en su espíritu infundiéndole algo de lo que no tenía a saber travesura tacto la vida hace los caracteres con su acción laboriosa y también los modifica temporalmente o los desfigura con la acción explosiva de un caso terrible y anormal un cobarde puede llegar hasta el heroísmo en momentos dados y un avaro a la generosidad del mismo modo aquella medrosa aguijada por el compromiso en que estaba adquirió por breve tiempo cierta flexibilidad de ideas y algunas astucias que antes no existían en su carácter franco y verdadero por este camino pensó no conseguiré nada si yo supiera lo que otras muchas saben si yo acertara a engañarle prometiendo sin dar y embaucándole hasta rendirle haremos un ensayo qué manera más extraña de querer dijo incorporándose parece natural que a los que queremos deseemos verles felices digo tranquilos no comprendo que se me quiera así haciéndome desgraciada indigna miserable para que me desprecie todo el mundo pobre de mí no puedo alzar mis ojos delante de gente porque me parece que todos me van a decir te conozco sé lo que has hecho quiero salir de tal situación y este egoísta no me deja don pedro dio un gran suspiro egoísta yo y lo que tú haces es esa negación yo soy pobre él es rico no es eso lo mismo que decir yo yo y siempre yo bueno es que nos sacrificemos los dos pero que me sacrificé yo solo y tú triunfes bien veo lo que tú quieres casarte y ser poderosa y que el mismo día de la boda yo me pegue un tiro para que todo quede en secreto no no quiero eso amparo sintió que se afinaban más sus agudezas y aquel saber de comedianta que le había entrado comprendió que un lenguaje ligeramente cariñoso sería muy propio del caso no no quiero que te mates eso me daría mucha pena pero si quiero que te vayas lejos como pensaba si te aconsejó el padre nones no puede haber nada entre nosotros ni siquiera amistad alejándote el tiempo te irá curando poco a poco sentirás arrepentimiento sincero y dios te perdonará nos perdonará a los dos profundamente conmovido el bárbaro miraba al suelo creyendo en probabilidades de triunfo la cuitada reforzó su argumento llegó hasta ponerle la mano en el hombro cosa que no hubiera hecho poco antes hazlo por mí por dios por tu alma le dijo con dulce acento eso eso murmuró polo lúgubremente sin mirarla yo todos los sacrificios tú todos los triunfos sabes lo que te digo que ese hombre me envenena la sangre le tengo atragantado se me figura que le vas a querer mucho más en cuanto vivas con él y esto me subleva me quita el valor de marcharme esto me pone furioso y me incita a ser más malo todavía levantóse y dando paseos de un ángulo a otro de la sala exclamó con angustiada voz dios dios por qué me diste las fuerzas de un gigante y me negaste la fortaleza de un hombre soy un muñeco indigno forrado en la musculatura de un hércules y parándose ante ella le dijo en tono más familiar te juro tormentito que si me marcho como deseas a filipinas y me voy sin retorcerle el pescuezo a ese tu marido debes tenerme por santo pues victoria mayor sobre sí mismo no la ha alcanzado jamás ningún hombre y yo quisiera hacerte el gusto en esto quisiera dejarte a tus anchas pero ni tú con tus ruegos ni nones con sus consejos lo conseguirán de mí de bárbaro a santo hay mucho camino que andar y yo empiezo bien pero a mitad me faltan fuerzas y atrás bárbaro atrás amparo sintió frío sudor en su rostro no había remedio para ella y la solución negativa y terminante se apoderó de su mente estoy decidida decidida ya sé lo que tengo que hacer no me puedo casar imposible 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 pues que así se pasa por encima de una falta tan grave mi conciencia no me permite engañar a ese hombre de bien ya sé lo que tengo que hacer ahora mismo voy a mi casa le escribo una carta una carta muy meditada diciéndole no me puedo casar con usted por esto por esto y por esto siempre se te ocurre lo peor indicó polo con aparente tranquilidad me parece tu plan muy absurdo no ya no tienes más remedio que apechugar con él negarte ahora después de haber consentido y de haber callado por tanto tiempo tus escrúpulos sería una deshonra no no cásate cásate no demos ahora un escándalo la relajación que se desprendía de este plural no demos y dio tanto a la joven que desconcertada y transida de horror no supo qué decir él no le dio tiempo a reflexionar sobre aquel mal encubierto propósito siguiendo así comprendo que esto debe concluir comprendo que yo debo sacrificarme porque soy el más criminal pero tú no te sacrificarás también un poquito yo cómo preguntó ella sin comprender no despidiéndome como se despide a un perro hace poco dijiste que no quieres a tu novio si deseas que yo te obedezca en esto de quitarme de en medio no me hagas creer que tampoco me quieres a mí porque entonces lo echaré todo a rodar si te conviene que yo tenga fuerzas para ese acto heroico que me exiges dámelas tú yo cómo amparo le habría dado un bofetón de muy buena gana así gritó el bruto con salvaje ímpetu de amor estrechándola en sus brazos si me dices que quieres a ese pelele más que a mí ahora mismo ahora mismo ves te voy apretando apretando hasta ahogarte te arranco el último suspiro y me lo bebo y conforme lo decía lo iba haciendo iba oprimiendo más y más hasta que tormento sofocada y sin respiración dio un grito ay que me ahogas concédeme un día un día nada más yo te doy una vida entera de tranquilidad y no te pido más que un día pero ella sofocadísima sacaba los últimos restos de su aliento para decir no sí gritaba él con brutal anhelo que no un día ni un minuto ah perra frenético aflojó los brazos era aquello un ataque de insano furor espasmódico amparo saltó despavorida buscando la salida otra vez no hallándola y recorriendo toda la casa fue a dar al cuarto donde estaba la enferma aquel sitio le pareció lugar sagrado donde podía disfrutar el derecho de asilo arrimose al único rincón libre que en la habitación había y espero los labios de la enferma balbucieron algo entre queja y curiosidad pero tormento nada decía se había quedado sin palabra poco después entró él qué tal celedonia ahora dormía un poquito pero me han despertado con el ruido qué cosas retozando aquí tartamudeo la enferma despabilándose y mirando a las dos personas que en su presencia estaban retozando aquí dónde y cuándo se les ocurre pecar a la vera de una moribunda si no pecamos tonta viejecilla dijo polo con cariño quieres tomar algo quiero pensar en mi salvación conténense ustedes si gustan pero yo me he de salvar me muero me muero mande recado al padre nones y déjese de retozos ya vendránones ya vendrá pero no estás tan mal el médico dijo esta tarde que eso se te pasará tal lila es el médico como usted perdido sin vergüenza quite allá no me toque me parece ver al demonio que me quiere llevar bromitas tenemos dijo polo arropándola pues mira te voy a poner otra vez las bayetas calientes tienes dolores horrorosos tormentito vas a ir a la cocina a calentar las bayetas debe de haber lumbre viejecilla no seas mal agradecida ya ves que esta pobre viene a cuidarte no ves que es un ángel murmuró la anciana mirando a ambos con extraviados ojos de las tinieblas sí buenos están los dos pero no me llevarán no me llevarán que venga el padre nones que venga pronto amparo fue a la cocina no podía negarse a prestar un servicio tan fácil y tan cristiano al mismo tiempo entre tanto el bruto atendía a remover el dolorido cuerpo de la enferma a mudarle los trapos y vendas que envolvían sus hinchadas piernas mostraba en ello una delicadeza y una habilidad como sólo las tienen las madres y los enfermeros que se habitúan a tan meritorio oficio ahora te voy a dar una taza de caldo le dijo y corriendo a la cocina mandó a tormento que lo calentase aplicada sobre aquel pobre cuerpo las bayetas amén de unturas varias y algodones el bárbaro le dio el caldo acompañando su acción de palabras muy tiernas vamos poco mal y bien quejado ahora te vas a dormir tan ricamente no tienes ganas haz un esfuerzo estás muy débil este caldo te lo vas a tomar a nuestra salud a la salud mía y de la señorita amparo que ha venido a cuidarte con que a pecho bien bien descansa ahora no te doy más cloral esta noche porque te puede hacer daño la vieja delirando mezclaba las risas con los lamentos y acariciaba con sus torpes manos una cruz pendiente de su cuello ay ay quieren llevarme sí para ustedes estaba éste éste que está en la cruz me defenderá cuando la enferma se aletargó polo dijo por señas amparo que saliera ambos volvieron a la sala durante aquel triste paréntesis que de un modo tan extraño interrumpir a su angustiosa lucha con el monstruo la medrosa había pensado que no debía esperar nada de él por medio de conferencias y explicaciones grandísima simpleza había sido visitarle no tenía ella diplomacia ni sabía sortear las dificultades por medio de palabras mañosas no le quedaba ya más recurso que escapar de la casa como pudiera y entregarse a su misero destino ya concepto a va imposible la boda ya no podía dudar que aquel caribe daría un escándalo la deshonra era inevitable tendría que escoger entre darse la muerte o soportar la ignominia que iba a cubrirla como una lepra moral incurable y asquerosa todo era preferible a tratar con semejante fiera y a sufrir sus bárbaros golpes o sus repugnantes caricias desesperada luego que estuvieron en la sala le dijo con serenidad nada más tenemos que hablar me dejas salir antes encenderemos una luz casi es de noche hazme el favor le señaló la bujía que sobre la cómoda estaba juntamente con la caja de cerillas la llave de la puerta la llave gritó tormento luego que encendió la luz quiero salir me estoy ahogando calma calma hazme el favor de cerrar las maderas de la ventana y no me vendría mal que cogieras ahora una agujita y me cosieras este chaleco holgazana quiero hacerme por un momento la ilusión de que eres el ama de la casa debieras prepararme la cena y cenar conmigo no estoy para bromas la llave su respuesta fue un abrazo apretando 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 dime que me quieres como antes y te dejo salir declaró en aquel infernal nudo si no te ahogo mejor prefiero que me mates murmuró la infeliz llegando a tener idea de las horribles contracciones del boa constrictor bromitas tenemos con que matarte reina y emperatriz del mundo vaya di que me quieres bueno pues sí replicó la medrosa sintiendo otra vez la necesidad de ser diplomática di lo más claro te quiero dijo cerrando los ojos no lo has dicho de mala gana pronuncialo con calor y mirándome ya tormento no tenía paciencia para más iba a gritar con brío te aborrezco bestia feroz pero aún supo contenerse midiendo las consecuencias de una frase tan terminante hizo un desmedido esfuerzo y pudo expresarse de este modo como quieres que te quiera con estas brutalidades para quererte sería preciso que te portarás de otra manera dime tú cómo en esto la soltó primero no dándome sofocos y tratando razonablemente acompáñame esta noche dijo polo con brutalidad no no mil veces replicó tormento con toda su alma déjame concluir te juro que mañana eres libre y que no te molestaré más amparo meditó un rato el extremo de gravedad a que habían llegado las cosas la ponía en el triste caso de tomar en consideración la infernal propuesta pero su conciencia triunfó pronto de su vacilante debilidad inspirándole estas palabras que revelaban tanto asco como valentía de ninguna manera prefiero morirme aquí mismo mañana serás libre prefiero ser cadáver y volviendo a dudar y a pesar en la balanza de la razón el nefando trato dijo y quién me asegura que cumples tu palabra mas volviendo a triunfar de sus dudas exclamó con énfasis oh no y mil veces no es una vergüenza peor que la que ya tengo encima no quiero no quiero no tengo más salida que la muerte y estoy decidida a dármela yo misma yo misma con mis manos sí salvaje demonio de los infiernos transfigurada la cordera tomaba aspecto de leona jamás había visto polo nada semejante a aquel sublime coraje de la que era toda paz mansedumbre y cobardía sí no tienes ya ni tanto así de conciencia yo no soy así añadió ella con ardiente expresión yo soy cristiana yo sé lo que es el arrepentimiento y sé morirme de pena deshonrada antes que caer en el lodazal adonde quieres arrastrarme el bárbaro pestañeaba como quien en sus ojos adormecidos recibe de improviso luz muy viva tuvo en su alma uno de aquellos arranques expansivos que de tarde en tarde le disparaban ya en dirección del bien ya en la del mal y entregando la llave a su víctima le dijo con cavernoso acento puedes salir cuando quieras el primer impulso de la prisionera fue echar a correr y después de dudar un instante así lo hizo pero no había dado un paso en la escalera cuando la voz de su conveniencia la detuvo una vez más era la vacilación misma pensó que aquel generoso rapto de su enemigo no bastaba a ultimar la temida cuestión no quería irse sin la seguridad de que todo había concluido y de que recobraba la ansiada paz movida de estos escrúpulos del egoísmo tornó adentro padeciendo el descuido de dejar abierta la puerta pero no me perseguirás no darás un escándalo no harás nada en contra mía polo que estaba en pie le volvió la espalda pero ella dio una vuelta hasta ponérsele delante en su delirio llegó hasta tomarle una mano inclinándose ante él por dios y la virgen no me deshonres no me pierdas no reveles nada de este secreto que es mi muerte no veas a nadie que lo pasado sea como si hubiera sucedido hace mil años que ningún nacido lo sepa tú no eres malo no eres capaz de cometer una infamia lo que debes hacer sí ya sé ya sé murmuró él dando otra vuelta para ocultar su rostro lo que tengo que hacer es echarme a rodar lejos lejos con rápido movimiento apartose de ella y entró en la alcoba amparo no quiso seguirle desde la sala vio allá adentro un bulto arrojado en negro sillón la cabeza escondida entre los brazos y éstos apoyados en un lecho revuelto y oyó bramidos como de bestia herida que se refugia en su cueva capítulo treinta de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público treinta dudaba tormento si entrar o retirarse creo que le he vencido pensaba pero aún no estoy segura lo que me da esperanzas es que él no hace nunca las cosas a medias si hace maldades no se para hasta lo último si le da por el bien capaces de llegar a donde llegan pocos la fiera reapareció súbitamente de mudado el rostro las manos trémulas a perra le dijo si no te quisiera como te quiero todavía todavía sé valer más que tú y ponerme en donde tú no te pondrás nunca hablas de matarte qué sabes tú de eso tonta que te asustas de la picada de un alfiler en esto estaban cuando sintieron ruido en la escalera y después el áspero chillido de la puerta que se abría ambos pusieron atención amparo llena de miedo notó que los que habían entrado avanzaban ya por el pasillo mi hermana murmuró don pedro al oír este nombre la medrosa no supo lo que le pasaba en su azoramiento y consternación no tuvo tiempo más que para esconderse precipitadamente en la alcoba ay si tarda dos segundos más en huir me la cogen allí los visitantes eran doña martelina y el padre nones amparo yo con espanto la voz de aquella señora y temiendo que también entrase en la alcoba hizo propósito de esconderse en un armario felizmente había en el fondo de la pieza un cuartito triangular y muy estrecho atestado de cosas viejas en el cual se ocultaría en caso de necesidad el escueto y rechupado clérigo la señora con cara de caoba y vestido negro tomaron asiento en la sala el primero parecía haberse escapado de un cuadro del greco la segunda estaba emparentada con los caprichos de goya pero di caribe todavía no te has quitado esas barbazas de simón cirineo dijo la hermana al hermano no te da vergüenza de que la gente te vea en esa facha es que está equipando de misionero señora observó el indulgente y jovial padre nones sacando su petaca y cómo está esa pobre muy mal ahora parece que duerme un poco vamos a cuentas dijo marcelina clavándose en un extremo del sofá el señor don juan manuel y yo hemos arreglado todo por la calle me venía diciendo este bendito es preciso tener mucho cuidado con ese pedazo de bárbaro se me escapó de la dehesa para volver a las andadas cada día que pasa sin que le empaquetemos para las antípodas corre más peligro de perderse y darnos á todos muchos disgustos es verdad esto padre es el evangelio replicó nones risueño bueno bueno añadió la consabida ya hemos arreglado tu viaje gracias á una señora que vive conmigo he reunido lo del billete con lo que te dieron esta mañana los prenderos por aquellos trastos y lo que te facilita este señor de nones anticipándote lo que te debe el ayuntamiento dale las gracias hombre con todo eso digo tienes para lo que se te pueda ofrecer por el camino te he buscado cartas de recomendación y yo le doy una que es como pan bendito interrumpió don juan manuel en cuanto llegues tomas posesión de tu destino que según dicen una ganga ahora contesta estás decidido a marcharte sí afirma polo con resolución mira que el vapor sale de marsella el día ocho y si quieres alcanzarlo tienes que echar a correr mañana mismo pues mañana mismo así me gustan a mí los hombres declaró nones dando una afectuosa palmada en el hombro de su amigo gracias 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 infinitas doy al señor expresó la piadosa hermana con vehemencia por esta determinación tuya a ver si allá vuelves a ser lo que eras y te enmiendas y te purificas no te faltarán modos de hacerte bueno y meritorio porque hay por allá mucho salvaje por convertir lo primero dijo nones consorna es que se nos convierta él y se nos formalice que a los demás salvajes señora mía no faltará quien los meta en cintura de suerte querido y desgraciado hermano que ya no te veré más manifestó ella conmoviéndose y elevando un poco su mano en dirección de sus ojos los cuales de fijo habrían llorado si no fueran de madera todo acabó para mí gracias que me consuelo con mis ideas hago me la cuenta de que estoy en un convento muy grande de que las calles de madrid son los claustros que mi casa es mi celda voy y vengo entro y salgo aisladita en medio del tumulto callada entre tanto bullicio en esta vida solitaria los afectos de familia siempre viven en mí por mucho que piense en dios no puedo dejar de querer a mi hermano y la idea de los trabajos que le esperan en aquellas tierras me hará pasar muy malas noches oyendo misa esta mañana me decía yo pero señor este hombre no podrá corregir sus pasiones no podrá enfrentarse a sí mismo como han hecho otros que han llegado a ser santos tan débil es tan poca cosa que se dejará dominar por un vicio asqueroso ay hermano no cabe el odio en mi corazón pero hay momentos el señor me lo perdone hay momentos en que peco sin poderlo remediar peco acordándome de la buena pieza que te ha trastornado la cabeza apartándote de todos tus deberes sí peco 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 porque me da rabia señora dijo el simpático nones no nos aflija usted ahora con sus sentimientos qué harto motivos de duelo tenemos mi amigo perico se nos va mañana el rato que de su compañía nos queda empleémosle en agasajarle y en mostrarle nuestro cariño es que no me fío de él no me fío añadió la excelente señora mirándole como se mira un niño de quien se sospechan travesuras usted le conoce tan bien como yo y no ignora sus mañas por celedonia supe que antes de ir al castañar recibió aquí a esa señor denones no sea usted tan santo no se haga usted el bobito bien sabe usted que hace un rato cuando subíamos esa cansada escalera dije yo que me parecía haber sentido bote mujer y usted se echó a reír y recuerde bien sus palabras todo podrá ser nada hay nuevo debajo del sol en efecto me huele a fémina qué disparate balbuceó polo a quien un sudor se le iba y otro le venía podrá ser disparate pero tú das lugar a que de ti se piense siempre mal ay hermano mío la idea de que puedas condenarte me pone enferma hace pocas noches soñé que te habías ido y que allá en unas tierras de indios donde hay árboles muy grandes y olor a canela y clavo y alcanfor estabas tú ay en una choza y que te morías sí te morías de horribles calenturas pero lo que a mí me espantaba era que te morías pensando en esa maldita mujer con lo cual dichos está que dios no te podía perdonar créeme hermano desperté acongojada con unos fríos sudores en mi vida he sentido angustia mayor qué disparate volvió a decir polo fatigadísimo y consternado señora indicó el simpático nones que nos va usted a hacer llorar pues si estuviera llorando este pecador tres días seguidos nada se perdería vuelvo a lo que estaba diciendo ya sabrás que el mes que entra se casa la niña todas las malas personas tienen suerte chasco como el que se lleva a ese bobalicón señora no se habla mal del prójimo déjeme usted seguir y qué regalos rosalía bringas me los ha enseñado todos esta mañana la encontré en la buena dicha y se empeñó en que había de ir con ella a su casa no pude desairarla y allí nos estuvimos charla que charla lo menos dos horas obsequió me con una copita y bizcochos señora eso de las copitas me parece peligroso y ocasionado a hablar más de la cuenta siento mucho dijo polo que esa señora y tú hablarais de lo que no os importa al llegar aquí martelina que fijamente miraba al suelo inclinóse y sin hacer aspavientos de sorpresa recogió un objeto arrojado y como perdido sobre la estera era un guante tomándolo por un dedo lo mostró a su hermano y dijo con frialdad inquisitorial de quién es este guante polo se turbó ah no sé será de sin duda es de una persona que estuvo aquí esta mañana la hermana de francisco rosales el tintorero buena la hemos hecho exclamó nones dando fuerte palmetazo en el hombro de su amigo yo conozco esta mano afirmó martelina examinando el cuerpo del delito pendiente de un dedo después lo sopló para hincharlo con aire y ver la forma de la mano toma guárdalo yo no quiero estas pruebas materiales de tus infamias porque no he de utilizarlas para nada pues si yo fuera mala si yo quisiera hacer daño a esa joven basta señora dijo expansivamente don juan manuel todos sabemos que es usted un ángel sí que lo soy replicó ella castigando la rodilla del clérigo con su abanico todas las ocasiones no son para bromitas señor denones no soy yo ángel ni serafín pero si mejor que muchos si yo quisiera hacer daño dos cartas poseo de esa casquibana dos papelitos que te envío y que te quite cuando reñimos y nos separamos los conservo como oro en paño pero mientras yo viva no los verán ojos nacidos pues si yo quisiera dárselos a rosalía bringas qué perjuicios no podría causar más no soy vengativa tú y la dichosa niña podéis estar tranquilos así me gusta a mí la gente dijo nones por ahí se va al cielo señora pero de eso a ser tonta va mucha diferencia prosiguió la dama encarándose enojadísima con su hermano a mí no me engañas tú ni nadie esa no quiero decir una mala palabra ha estado hoy aquí no digas absurdos respondió polo en el colmo de la zozobra señora señora gritó nones que nos pone usted á todos en un compromiso y es más y digo más añadió la hermana irritadísima husmeando el aire sostengo que está aquí todavía diciendo esto fijaba sus apagados ojos en la puerta de la alcoba juraría que he sentido ahí runrún de faldas que se escabullen tú estás delirando mujer pues abre resueltamente fue nones hacia la alcoba y abrió la puerta diciendo pronto vamos a salir de dudas polo tenía la luz y dio algunos pasos dentro de la estancia marcelina miró con ávida curiosidad a todos lados humillose hasta arrastrar sus miradas por debajo de la cama tras de los muebles detrás de la percha cargada de ropa allí hay una puerta dijo señalando a la puerta del cuartito juraría que hoy es una puerta que está condenada da la casa inmediata marcelina miró a su hermano con severa incredulidad ábrela pero señora si está clavada dijo nones poniendo los brazos en cruz también quiere usted echar abajo el edificio si deseas registrar toda la casa indicó don pedro volvieron a la sala no pasas a ver a celedonia se alegrará la pobre mujer si entraré un momento pero no largo porque no tengo corazón para ver padecer a nadie ahora me parece que descansa un poco es realmente un mérito tu caridad con esa mujer pero no creas que vas a borrar tus pecados méritos pequeños no limpian culpas grandes por mi parte me gustaría mucho asistir enfermos revolver llagados y variolosos limpiar heridos pero no tengo estómago cuando lo he intentado me he puesto mala también se auxilia a los desgraciados rezando por ellos polo no dijo nada sobre esta opinión sintieron los gemidos de celedonia los tres fueron allá al entrar en el angosto cuarto la pobre mujer padecía horriblemente a la incierta luz de la lamparilla su semblante lívido acariciado por la muerte era la fría máscara del dolor que casi infundía más espanto que compasión su cerebro estaba trastornado qué tiene la viejecita le dijo el bárbaro con cariñosa lástima quieres un poco de cloral ay gritó ella mirando a todos con extraviados ojos parece mentira que aquí en este hospital pero todavía están los dos tórtolos retozando qué modo de pecar yo me muero pero no me llevaréis no que venganones si está aquí pero no le ves es de veras el padre non es balbuceó la enferma abriendo mucho los ojos sí yo soy pendón que te quieres morir dijo el buen clérigo eso no puede ser sin mi permiso retozando repetía marcelina atormentada por su idea fija es usted don juan manuel ya le veo ya le veo tartamudeó la enferma con súbito despejo gracias a dios que me viene a ver quiere confesarme ahora déjalo para mañana ahora mismo qué prisa lo mismo da un día que otro la infeliz parecía un tanto aliviada con la alegría de ver al cura ea dijo nones con mucho gracejo a los dos hermanos váyanse ahora ustedes dos a retozar por ahí fuera que celedonia y yo tenemos que hablar se le ha despejado la cabeza aprovechémoslo fin del capítulo treinta capítulo treinta y uno de tormento de benito pérez galdós esta grabación de libri box es de dominio público treinta y uno los dos hermanos salieron para volver a la sala cuando en ella entraron la dama delante él detrás mudo y con las manos cruzadas a la espalda la mujer de caoba hizo un movimiento de susto y sorpresa diciendo en el tono más desabrido que se puede oír no me lo niegues ahora he sentido bien clarito el ruido de faldas como de una mujer que corre a esconderse ea no tengo ganas de oírte déjame en paz no hallándose presente el padre nones que tanto le cohibía el ex capellán contestó a su hermana con gesto y expresiones de menosprecio te digo que está aquí bueno pues que esté no se te puede sufrir le acabas la paciencia a un santo viendo que marcelina se sentaba tranquilamente en el sofá como persona dispuesta a permanecer allí mucho tiempo el endemoniado don pedro se amostazó y con aquella prontitud de genio que le había sido tan perjudicial en su vida agarró a la dama por un brazo y se lo sacudió gritándole mira hermana plántate en la calle ea ya se me subió la sangre a la cabeza y no puedo aguantarte más me plantaré sí señor me plantaré replicó la figura de caoba levantándose tiesa me plantaré de centinela hasta verla salir y cerciorarme de tus pecados don pedro le había vuelto la espalda ella le seguía con los ojos su cara aquella tabla tallada con toscas manos aquel bajo relieve sin arte ni gracia no tenía expresión de odio ni de cariño ni de nada cuando los labios de madera terminaron la visita con estas palabras no me retiraré a mi casa hasta no saber a punto fijo si eres un perverso o si yo me he equivocado busco la verdad bruto y por la verdad que no haría yo no quiero vivir en el error puesto que me echas de aquí en la calle me he de apostar y una de dos o sale en cuyo caso la veré o no sale en cuyo caso no estará en su casa a las ocho hora en que ha de ir a visitarla una persona que yo me sé como eres tan mal pensado crees que tengo la intención de ir con cuentos qué mal me conoces de mi boca no saldrá una palabra que pueda ofender a nadie ni aun a los más indignos pecaminosos y desalmados no digo que sí ni que no no quito ni doy reputaciones pero quiero saber quiero saber quiero saber repitiendo doce veces o más esta última frase en la cual sintetizaba su curiosidad feroz especie de concupiscencia compatible con sus prácticas piadosas salió pausadamente cuando se oyó el golpe de la puerta violentamente cerrada tras de ella amparo salió de su escondite tenía los ojos extraviados y su palidez era sepulcral no tengo salvación murmuró dejándose caer en el sofá el bárbaro la miró compasivo oíste lo último que dijo sí o no saldré o me verás salir es capaz marcelina de darse un plantón de toda la noche la conozco si es de palo si allí no hay alma no hay más que curiosidad rabiosa se cortará una mano por verte salir no la acobardarán el frío ni la lluvia ni tu desesperación ni mi vergüenza aquella casa irregular tenía una sola habitación con vistas a la calle de la fe era un cuartucho situado al extremo del anguloso pasillo la cual piezas servía a polo de comedor durante el verano por ser lo más fresco de la casa en invierno estaba abandonada y vacía ambos fueron allá recorriendo a pasitos muy quedos el pasillo para que no les sintieran hones y por la estrecha ventana miraron a la calle estaban los vidrios empañados a causa del frío y amparo los limpió con su pañuelo en la acera de enfrente en el hueco de una cerrada puerta junto a la botica estaba marcelina sentada como los bendigos que acechan al transeúnte qué horrible centinela y ahí se estará hasta mañana dijo polo dios la hizo así volvieron a la sala al recorrer el pasillo con paso de ladrones oyeron el susurro de la voz de don juan manuel y ahogados monosílabos de la enferma pasaron con grandísima cautela para no hacer ruido el tratando de impedir que chillaran sus botas ella recogiendo las faldas para evitar el menor roce en la sala sentaron se el uno frente al otro igualmente desalentados y abatidos no acertaba a ella a tomar una resolución ni él a proponerla la sucesión atropellada de tantas contrariedades había la puesto a ella como idiota y en cuanto a polo únicamente daba señales de vida en la tenacidad con que la miraba tan hermosa y para él perdida los juicios del desgraciado varón oscilaban con movimiento de péndulo entre el bien que perdía y aquel largo viaje que iba a emprender irrevocablemente qué hora es preguntó amparo cortando aquel silencio tristísimo las siete y media casi las ocho menos veinte estás presa no por dios exclamó ella levantándose inquieta me voy que me vea tengo mi conciencia tranquila pero se volvió a sentar su falta de resolución nunca se manifestó como entonces pasó otro rato todo silencio y ansiedad muda cuanto menos lo temían ambos aparecióse en el marco de la puerta una figura altísima y venerable gran funda negra cabellos blancos mirada luminosa era el padre nones que por gastar zapatos con suela de cáñamo andaba sin que se le sintieran los pasos la vista de esta fantasma no les impresionó mucho estaba ella tan agobiada que casi casi entrevió en la presencia del buen sacerdote un medio de salvación el bruto no hizo movimiento alguno y esperó la acometida de su amigo el cual llegándose a él despacio le puso la mano en el hombro y se lo oprimió imposible decir si fueron de terrible severidad o de familiar broma estas palabras de nones tunante así te portas el flexible espíritu del clérigo nos autoriza a dudar del sentido de sus frases sin esperar respuesta añadió no me la pegarás otra vez pero lo más particular fué que soltándole el cuello se puso delante de él y haciendo con sus dos brazos un amenazador movimiento parecido al de los boxeadores le echó este réspice todavía con mis años yo tan viejo y tú con esa facha de matón todavía amiguito mío soy muy capaz de meterte el resuello en el cuerpo nada de cuanto se diga del buenones en punto a formas extravagantes y a geniales raptos parecerá inverosímil los que han tenido la dicha de conocerle saben bien de lo que era capaz al verle hacer cosas tan extrañas y al oírle fue cuando amparo tuvo el mayor miedo de su vida pensando así ahora vuelve contra mí y me echa un sermón que me mata pero nones se contentó con mirarla como dicen que miraba martínez de la rosa con la diferencia de que nones no osa valentes polo tomó a su amigo por un brazo y sin decirle nada le llevó a lo interior de la casa amparo comprendió que iban a mirar la calle siguiéndoles de lejos por el pasillo oyó las risas de don juan manuel después charlaron ambos largo rato el que más hablaba era polo con desmayado y triste acento pero no podía la joven oír lo que decían cerca de media hora duró aquel coloquio y ella ahogada por la impaciencia sentía permanecer allí y no se determinaba a salir en aquel largo intervalo llamaron a la puerta y amparo en quien el miedo de los males grandes había ahogado el de los pequeños abrió eran dos vecinas que venían a ver a celedonia las tales pasaron metiendo mucha bulla al cuarto de la enferma desde la sala oyó amparo luego la voz de nones había vuelto al cuarto de celedonia y decía a ver cómo se arregla aquí un altarito que le vamos a traer a dios esta noche aunque no sea de morir ni mucho menos ella quiere recibir a dios y eso nunca es además cuando el económico y su colega entraron de nuevo en la sala éste dijo que la centinela no se había movido de su sitio tormento les miró a entrambos revelando en sus ojos toda la irresolución toda la timidez toda la flaqueza de su alma que no había venido al mundo para las dificultades a la calle a la calle le dijo nones tomando su enorme sombrero aquí no hace usted maldita falta saldremos juntos no tenga usted miedo decía esto en el tono más natural del mundo y volviéndose a polo ten presente badulaque lo que va a entrar aquí esta noche mucho juicio estamos volveré dentro de media hora y usted al decir con tan bronca voz aquel y usted encarándose con la medrosa esta creyó que se le caía el cielo encima rompió a llorar como una tonta en fin me callo gruñó nones indicando a la joven que le siquiera ya sé que hay arrepentimiento y tú y al decir y tú se encaró con polo echándole miradas tan severas que éste retrocedió en fin tampoco digo nada ahora añadió el clérigo con calma mascullando las sílabas de ti me encargo yo vamos nones y amparo iban delante detrás polo alumbrando porque la escalera era como boca de lobo la idea de que no la vería más puso al bárbaro a dos dedos de hacer o decir cualquier disparate pero tuvo energía para contenerse la medrosa no volvió la cabeza ni una sola vez para ver lo que detrás dejaba al llegar al primer peldaño nones echó miradas recelosas a la empinada escalera viendo que la joven quería ir delante para sostenerle le dijo no puede usted agarrarse de mi brazo si quiere yo no me asusto de nada pero ella atenta y respetuosa con la vejez se puso a su lado diciéndole no usted sí que se apoyará en mí cuidado y nones volviéndose para ver a su amigo que alumbraba se echó a reír y no tuvo reparo en hacer esta observación vaya un cuadro estamos bonitos eh como que vamos ahora a capellanes la risita hueca y zumbona se oyó hasta lo profundo de la escalera cuando llegaron al portal don juan manuel dijo a amparo en baja voz allí está no haga usted caso no mire viniendo conmigo no se atreverá a decirle una palabra y en efecto el pavoroso vigía no se movió no hacía más que mirar cuando dieron los primeros pasos en la calle nones soltando toda su voz áspera y ronca echó una fuerte tos burlesca y luego esta frase vaya unos postes que se usan ahora en medio de su grandísimo sobresalto amparo no pudo menos de sonreír dio al clérigo la acera pero éste con galantería no la quiso tomar después habló en tono naturalísimo de cosas también muy naturales como si aquella compañía que llevaba fuera lo más corriente del mundo esa pobre celedonia que mala está ya se ve con setenta y ocho años yo también me voy preparando y cada día que amanece se me antoja que ha de ser el último dichoso aquel que debe venir la muerte con tranquilidad y no tiene ni en su alma ni en sus negocios ningún cabo suelto de que se pueda agarrar ese pillete de satanás trate usted de arreglar su vida para su muerte abríguese bien que hace frío la acompañaré a usted hasta que encontremos un coche sí lo mejor es que se meta en un simón tiene usted dinero porque si no le ofrezco una peseta que traigo muchas gracias tengo dinero por allí viene un coche cochero ea con dios salud pesetas y buena conducta me voy a la parroquia para llevar el viático a esa pobre buenas noches fin del capítulo treinta y uno capítulo treinta y dos de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público treinta y dos cuando amparo llegó a su casa díjole doña anica nora que a las ocho había estado un señor aquel señor y que cansado de tirar de la campanilla se había marchado a la joven no le cogió esto de nuevo lo temía mas no fue por eso menor su disgusto qué pensaría de ella su novio en aquel momento quizás él y rosalía estarían hablando de ella en el palco del teatro qué dirían felizmente podría explicar su ausencia con la mentira de perseguir sin descanso a su hermana para traerla al buen camino toda la noche la paso en un estado de agitación que no pueden apreciar sino los que se hallen en trance parecido ya no le quedaba duda de que sobrevendrían catástrofes y de que el asunto de su casamiento iba a tener un mal desenlace pero no se le ocurría medio alguno para evitarlo el gran recurso de la explicación franca con caballero parecíale no sólo más difícil cada vez sino tardío y como tal ocasionado a traer sobre ella el desprecio antes que el perdón lo que había oído a doña marcelina era motivo para enloquecer en su delirio pensaba que al día siguiente la tal señora de palo iba a salir por las calles pregonando un papel con la historia toda de amparito como los que cantando venden los ciegos con relatos de crímenes y robos ya era de día cuando la venció el sueño durmió algunas horas y mientras arregló su casa y se dispuso para salir dieron las once de la mañana había hecho propósito de ir a la costanilla de los ángeles porque si no iba las sospechas de la pipaón serían mayores encontraría a caballero en la casa encontraría a doña marcelina que ya estuvo el día anterior tomando vino y bizcochos estos pensamientos le quitaban las ganas de ir pero dios poderoso si no iba valor y adelante cuando entró en la casa estaba como los sonámbulos a causa de los disgustos y la falta de sueño no se enteraba de lo que oía sus movimientos eran cual los de un autómata chica le dijo la dama estás hoy más seria que una justiciado parece que no has dormido en toda la noche y qué encontraste al fin a la buena pieza de tu hermana como no estabas en tu casa cuando agustín fue a buscarte supongo que en la correría de anoche ha sido larguita estas frases podían ser dichas sin mala intención pero a la joven le parecieron astutas y picarescas disculpóse como pudo embarullándose y explicando de la manera más incoherente su malestar y los motivos de su insomnio lo que más le llamaba la atención era que tal señora no estaba enojada antes bien de muy buen humor y casi gozosa pues yo me levanté muy temprano dijo rosalía con la satisfacción íntima de quien da felices noticias he estado toda la mañana en la buena dicha mira haz el favor de ir a la cocina y lavarme prontito estos dos pañuelos tiempo hacía que a la emperadora no se le mandaban tales cosas cuando volvió de desempeñar aquel encargo díjole labringas hoy tengo costura larga estoy decidida a reformar la falda del vestido de baile veo que estás como asustada sosiégate mujer no correrá la sangre al río cada una de estas oscuras frases era para la medrosa como una puñalada almorzaron en silencio pues aunque rosalía intentaba amenizar el acto con las agudezas que le sugería su inexplicable regocijo don francisco estaba más serio que un funeral amparo observó en la fisonomía de su bondadoso protector una tristeza que le aterraba varias veces hubo de dirigirle ella la palabra sin obtener de don francisco una contestación ni siquiera la miró una sola vez esto llegábale al alma confirmándole en la sospecha de que se acercaba la hora de su desventura estos días le dijo rosalía cuando se quedaron a solas es preciso apretar de firme toda la falda ha de quedar adornada mañana no te distraigas no hagasla preciosita hoy no viene agustín hija como te cree tan ocupada por esas calles buscando con candil a tu hermana él también se va de paseo es natural más tarde la volvió a mandar a la cocina y ella dando ejemplo de humildísima sumisión obedecía sin chistar una de las muchas órdenes que le dio fue ésta haz una taza de tila y tráetela para acá cuando amparo trajo la taza y la presentó a la dama está sonriendo con malicia le dijo si es para ti para mí sí tómatela para que se te aplaquen esos nervios me parece que no debes andar en misterios conmigo haremos todo lo posible para que el buenazo de agustín no sepa nada esto como cosa pasada y muy vergonzosa debe quedar en el secreto de la familia qué murmuró la emperadora como un muerto que habla no querrás que te lo cuente yo bobona pero si te empeñas en ello amparo cayó redonda al suelo como si recibiera en la sien un tiro de revolver la taza se hizo pedazos y el agua de tila se vertió sobre la bata de rosalía a taquitos de nervios dijo ésta mira cómo me has puesto la bata pero qué te desmayas de veras o es comedia amparo amparito amparito por dios hija no nos des un disgusto yo no he de decir nada niña por dios la joven recobrándose se incorporó su tribulación se resolvía en un llorar seco y convulsivo sollozos y ayes la sofocaban pero sus ojos permanecían secos eso se te pasará llorando expláyate desahógate le dijo rosalía vale más que te levantes hija y pases al gabinete te echarás en el sofá la ayudó a levantarse y ambas pasaron al gabinete acuéstate descansa un ratito y llora todo lo que quieras pondré esta toalla en la cabecera del sofá para que no me lo mojes con tus lágrimas qué tal te encuentras mejor ya no se usan síncopes es de mal gusto quieres que te deje sola un momento quieres un poco de agua le prodigaba justo es decirlo los mayores cuidados después la dejó sola porque había entrado alguien lo que amparo pensó y sintió en aquel rato en que estuvo sola no es para contado toda su alma era vergüenza vergüenza sus ideas y el horrible calor de su piel y de su rostro vergüenza también desde el gabinete oía las voces confusas de la bringas y del visitante que sonaban en la inmediada sala era el señor de torres de qué hablarían de ella quizás cuando la dama volvió el estado moral de amparo era el mismo creeríase que después de aquella crisis se había quedado paralítica y con el juicio nublado no se movía del sofá no daba señales de entender lo que se le decía y sólo contestaba con miradas ansiosas te ha pasado ya el sofoco le dijo rosalía inclinándose ante ella comprendo que la cosa no es para menos debiste tener valor desde el primer momento para decir la verdad a ese ángel y sacarle de su engaño ahora sería muy expuesto que hablaras con él de esos horrores no le conoces bien es el hombre más rigorista más enemigo de enredos para él todo ha de ser en regla todo muy conforme a la moral y como está tan ciego por ti si hablas y le quitas la venda creo que será como si le dieras un pistoletazo ninguna contestación como no fuera con los ojos por qué me miras así has perdido el uso de la palabra te encuentras mejor con que fíjate bien en lo que te digo lo mejor que puedes hacer ahora es callar que nosotros procuraremos que ese inocentón no sepa nada que se va a remediar con el escándalo y no temas que doña marcelina te venda es una señora excelente y muy piadosa incapaz de hacer daño a nadie ni aun a sus enemigos y si quisiera hija bien podría hundirte porque no te alteres otra vez si te sofocas me callo las miradas de amparo revelaban pavor semejante al de aquel a quien apuntan con un arma de fuego no me mires así que me causas miedo quieres al fin la taza de tila pues te decía que doña marcelina tiene dos cartas dos papeluchos que escribiste a cierto sujeto pero puedes estar segura que no los mostrará a nadie es señora de mucha delicadeza porque cierras los ojos apretando tanto los párpados no seas así y no temas nada para que lo sepas la misma señora de polo me ha dicho a mí que antes se dejará hacer trizas que enseñar a nadie tales documentitos y lo creo no le gusta a ella indisponer a las personas qué se te ocurre llorar ahora eso eso te sentará bien la infeliz derramaba pocas y ardientes lágrimas que con dificultad salían de sus ojos enrojecidos rosalía llevó su bondad hasta tomarle una mano y acariciársela en aquella hora de angustias tuvo la pecadora momentos de cruel desesperación y otros en que como distraída de su pena se fijaba en cosas extrañas a ella o cuya relación con ella era muy remota y confusa esta discontinuidad de la fuerza o vehemencia es condición del humano dolor pues si así no fuera ningún temperamento lo resistiría observaba a ratos amparo lo guapa y lo bien puesta que estaba rosalía dentro de casa este fenómeno iba en aumento cada día y en aquel el peinado la bata el ajuste de cuerpo y todo lo demás revelaban un esmero rayano en la presunción como en esto del observar se va siempre lejos sin pensarlo la desdichada notó también al través de aquel velo espeso y ardiente de su aflicción que sobre la persona de rosalía lucían algunos objetos adquiridos para ella para la novia que miras le dijo la de bringas te has fijado en esta sortija que agustín compró para ti no creas que soy yo de las que se apropian de lo ajeno el primo me dijo ayer que podía tomarla para mí la novia no respondió nada accidentes de tan poca importancia no solicitaban su atención sino en momentos brevísimos la dama no se apartaba de ella temerosa de que la cometiera otro desmayo cuando menos lo pensaba amparo se incorporó diciendo quiero irme a mi casa gracias a dios que recobras la palabra pensé que te habías vuelto muda no creas ha habido casos de perder las personas la voz cuando no el juicio por un bochorno grande de veras que te quieres ir no me parece mal eso es te vas a tu casita y te metes en la cama a ver si descansas tendrás quizás un poco de fiebre amparo se levantó con dificultad quieres que vaya prudencia contigo no puedo andar sola va si no tienes más que mimo necesitas algo no gracias de seguro irá agustín a verte en cuanto sepa que estás mala veremos cómo me arreglo yo sola para acabar mi vestido no te preocupes de esto ni hagas un esfuerzo para venir mañana si no te encuentras bien traeré una costurera ayudóla a ponerse el mantón y el velo y parecía que la empujaba cual si quisiera verla salir lo más pronto posible sal por la sala le dijo cariñosa naturalmente no querrás que te vea prudencia ni paquito y joaquín que andan por los pasillos adiós bajó amparo paso a paso la escalera no le faltaban fuerzas para andar pero temía caerse en la calle y no se separaba de las casas para sostenerse en la pared en caso de que se le mareara la cabeza si este malestar que siento pensaba si este horrible frío si este acíbar que tengo en la boca fuera principio de una enfermedad de la cual me muriera me alegraría pero no quiero morirme sin poderle decir no soy tan mala como parece encerrada en su casa acostóse vestida en su lecho y se arropó con todo lo que halló a mano qué frío y qué calor al mismo tiempo no le quedaba duda de que rosalía de un modo o de otro habría de hacer que alguien llevara el cuento a caballero aunque sencilla y bastante cándida no lo era tanto que creíese en las hipócritas expresiones de la orgullosa señora que el ignominioso escándalo venía era cosa evidente pero si él la visitaba si le pedía explicaciones si ella se las daba y a su dolorido arrepentimiento correspondía con la indulgencia precursora del perdón oh qué cosa tan difícil era ésta aquel hombre con ser tan bueno no podría leer en su alma porque para estas lecturas los únicos ojos que no son miopes son los de dios amparo tenía ya poca esperanza de remedio pero aún contaba con que caballero viniese a verla seguramente en aquel trance no podría ella disimular más y la verdad se le saldría de la boca si por el contrario agustín no iba era señal de que le habrían dicho cualquier atrocidad y toda aquella tarde aguardó la infeliz emperadora contando el tiempo pero llegó la noche y agustín no fue sin duda ha estado esta tarde en casa de rosalía pensaba ella tiritando y con la cabeza desvanecida si no viene es porque no quiere verme más fin del capítulo treinta y dos capítulo treinta y tres de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público treinta y tres porque no quiere verme más repetía con vivísimo dolor qué vergüenza no hay para mí más remedio que morir cómo tendré valor para presentarme delante de gente la noche la pasó en febril insomnio sin tomar alimento llorando a ratos a ratos lanzando su imaginación a los mayores extravíos al día siguiente acarició de nuevo su alma las esperanzas de que agustín viniera contando las horas se dispuso para recibirle pero las horas no se daban a partido y con pausa lúgubre transcurrieron sin que nadie llegase a la pobre casa ni el señor con su respetuoso cariño ni el criado con algún recado o cartita nadie ni siquiera un recado de rosalía para ver cómo estaba cada vez que sentía ruido en la escalera temblaba de esperanza pero la fúnebre soledad en que estaba no se interrumpió en aquel tristísimo día para que fuera más triste ni un momento dejó de llover amparo creía que el sol se había nublado para siempre y que aquella líquida mortaja que envolvía la naturaleza era como una ampliación de la misma lobreguez de su alma por la tarde ya no discurría sino deliraba ya no sentía frío sino un ardor molestísimo en todo su cuerpo iba de una parte a otra de la casa con morbosa inquietud en ocasiones veía los objetos del revés invertidos hasta el retrato de su padre tenía la cabeza hacia abajo las líneas todas temblaban ante sus ojos doloridos y secos y la lluvia misma era como un subir de hilos de agua en dirección del cielo vistióse entonces con lo mejor que tenía comió pan seco y se mojó repetidas veces la cabeza para calmar aquel fuego perdida toda esperanza y segura de su vergüenza pensó que era gran tontería conservar la vida y que ninguna solución mejor que arrancársela por cualquiera de los medios que para ellos se conocen pasó revista a las diferentes suertes de suicidio el hierro el veneno el carbón arrojarse por la ventana o no tenía ella valor para darse una puñalada y ver salir su propia sangre tampoco se encontraba con fuerzas para dispararse una pistola en las sienes los efectos seguros e insensibles del carbón la seducían más según había oído decir la persona que se sometía a la acción de aquel veneno encerrándose con un brasero sin pasar y cuidando de que no entrar a aire se dormía dulcemente y en aquel sueño delicioso se quedaba sin agonía bien elegía resueltamente el carbón pero muy pronto variaron sus pensamientos la desesperada tenía un arma eficaz y de fácil manejo acordóse de ella mirando el retrato de su padre que se había vuelto a poner derecho cuando el buen portero de la farmacia estuvo enfermo de aquel mal que le acabó fué molestado de una tenaz neuralgia que no cedía a la belladona ni a la morfina para calmar sus horribles dolores y proporcionarle descanso moreno rubio recetó un medicamento muy enérgico de uso externo y que se administraba en paños empapados sobre la frente al dar la receta el médico había dicho a amparo mucho cuidado con esto la persona que beba una pequeña porción de lo que contiene el frasco se irá sin chistar al otro mundo en cinco minutos no conservaba la huérfana esta terrible droga pero sí la receta y en cuanto se acordó de ella buscóla en un gajón de la cómoda donde tenía varios recuerdos de su padre al desdoblar el papel no pudo reprimir cierto espanto el suicida más empedernido no mira con completa calma las tijeras que ha robado a la parca la receta decía cianuro potásico dos gramos agua destilada doscientos gramos uso externo en cinco minutos sin chistar es decir sin dolor ninguno pensó amparo extraviada hasta el punto de mirar el papel como un amigo triste no pasará de mañana lo guardó en el bolsillo de su traje haciendo el firme propósito de ir ella misma a la botica en busca de su remedio pero cuando aquella tarde no por la noche tampoco sería prematuro al día siguiente sin fijar hora la soledad en que estaba continuó toda la tarde más siniestra y pavorosa a cada hora que transcurría vino la noche y se entenebreció aquel cielo húmedo semejante a un lodazal creeríase que los tejados iban a criar hierba y desde arriba se sentía el chapoteo de los pies de los transeúntes en el fango de las calles dieron las seis las siete las ocho ni un alma viviente se llegó a la puerta de aquella casa para tirar del verde cordón de la campanilla las nueve y no venía nadie a las diez pasos pero los pasos se perdieron en otro piso a las once dudas inquietud delirio las doce contaron doce veces en el reloj de la universidad el plazo último que la esperanza se había dado a sí misma la una pasó breve y esquiva confundiéndose con las doce y media oyendo las dos la mente de la emperadora repitió alucinada el concepto de aquel borracho que dijo dos veces la una ese reloj anda mal las tres fueron acompañadas de lejanos cantos de gallo y las cuatro siguieron tan de cerca a las tres que ambas parecían descuido del tiempo o que eran horas gemelas breve letargo ocultó a amparo el son de las cinco pero de repente vio el techo de su casa el día empezaba a entrar en ella es decir otro día el siguiente aquel otro que pasó cosa más tonta pues en aquel día se había de matar irremisiblemente amaneció lloviendo también la tierra bebiendo lágrimas del cielo no tuvo amparo que vestirse porque se había acostado vestida en el sofá ella misma notó que no podía hacer cosa alguna sin equivocarse por tomar una toalla cogía la palmatoria fue a hacer chocolate y no recordaba cómo se hacía en vez de entrar en la cocina entraba en la alcoba y queriendo ponerse las botas bonitas con caña gris perla sólo después de mucho andar por la casa buscándolas hecho de ver que las tenía puestas por fin se desayunó con chocolate crudo y agua no tenía cerillas porque las había arrojado por la ventana creyendo arrojar la caja vacía ahora pensaba recordando los sucedidos que leyera alguna vez en la correspondencia cuando vean los vecinos que pasan días y que no se abre la puerta darán parte a la justicia vendrá mucha gente desterrajarán la puerta y me encontrarán ahí tendida en el sofá blanca como el papel yerta mirándose al espejo añadió me pondré el vestido negro de seda que no he estrenado todavía las ocho las nueve aquel maldito reloj de la universidad no perdonaba ahora a las diez se había puesto la suicida el traje de seda negro después de arreglarse un poco el pelo aunque bien mirado para qué iré a la botica de la calle ancha no mejor será a la de la calle del pez jesús creyó saltar hasta el techo del susto había sonado la campanilla de la puerta abrir abrir en seguida era don francisco bringas nunca había estado allí el grandier y como era tan bueno cuando amparo le vio díjole el corazón que no podía venir a cosa mala no pudiendo reprimir su gozo corrió a abrazarle figurábase que habían transcurrido años sin ver un rostro de persona amiga algo importantísimo pasaba cuando don francisco iba a visitarla hija mía le dijo el bendito señor dejándose abrazar yo sostengo que todo es calumnia si al principio la misma sorpresa me desconcertó luego he dicho mentira mentira hay cosas tan horribles que no se pueden creer repitió amparo entristeciéndose otra vez y como no has parecido por casa he venido para decirte que te apresures a sincerarte a disculparte a probar tu inocencia ah hija mía no sabes cómo está el pobre agustín amparo se quedó como muerta con un gemido pronunció las dos palabras lo sabe sí cree le han hecho creer qué infame cuento rosalía como es tan crédula como es tan inocente también te acusa aunque disculpándote pero yo no me doy a partido yo no creo nada yo rechazo todo absolutamente todo decíalo subrayando en el aire con su enérgico dedo las palabras cuánto le agradeció la pecadora esta terquedad indulgente pues sí el pobre agustín está que se le puede ahorcar con un cabello entre unos y otros le han llenado la cabeza de viento creo que fue torres quien llevó el chisme a montpou y montpou debió decirlo a mi primo como pretendiendo hacerle un favor te juro que esto me pone furioso rosalía niega que haya tenido participación en ello y lo creo es incapaz ayer estuvo agustín en casa todo el día empeñado en que rosalía le contara mi mujer no podía decirle nada contra ti al contrario te defendía está el pobre que da lástima verle ahora mismo vengo de su casa y si acudes pronto si no pierdes tiempo puedes quitarle de la cabeza lo que le atormenta ven yo murmuró amparo como una idiota resistiendo al cariñoso esfuerzo de bringas que la quería llevar tirándole de un brazo no quieres venir en qué quedamos permites que te calumnien así y tú tan tranquila tranquila no porque es calumnia calumnia exclamó tierre clavando en ella el rayo de sus ojos que parecía que se aguzaba al pasar por las gafas sí calumnia quiero decir no es preciso explicar parece amparo se enredaba en sus propias palabras vienes o no le dijo bringas cabiloso tratando de llevarla casi por fuerza ahora replicó ella poniéndose del color de la más blanca cera tengo que ir a la bótica es verdad que estás enferma hija después te curarás te encuentro pálida es preciso que hagas un esfuerzo que tu deshonra no te afecta puedes ver con calma que se digan de ti tales horrores oh no si son horrores no son verdad pues ven por ti por mi primo deseo yo que esto se aclare si no vienes pronto quizás la cosa se complique hay moros por la costa hija de mi alma si no acudes pronto agustín que está como demente se pondrá al habla con tu enemigo y figúrate si éste le llenará la cabeza de viento aún es tiempo corre acude pronto agustín está en su casa le he dejado yo allí en tal estado de abatimiento que parece un colegial que ha perdido curso llegas te arrojas a sus pies lloras le suplicas que te escuche y que no haga caso de la maledicencia le cuentas lo que haya si es que hay alguna cosilla un poco más libre de lo regular todo podría ser cosas del mundo oye bien le dices cosas que te salgan del corazón cosas tiernas bien sentidas y así le sujetas le contienes amparo miraba a su protector como persona que no tiene ninguna idea favorable ni contraria que oponer a lo que oye pero te has vuelto idiota clamo el lleno de impaciencia y alzando la voz como cuando se habla con un sordo mira tú te lo pierdes te he dicho que sólo tú puedes sujetarle y contenerle dándole explicaciones si las hay acariciándole y poniéndole delante tu linda cara para que se encandile como no te decidas no sé lo que pasará le han dicho y rosalía me jura que no ha sido ella le han dicho que doña marcelina polo posee dos cartas tuyas dirigidas no sé a quién y éteme aquí al hombre rabiando por verlas por tener una prueba de tu yo sostengo que es calumnia pero ay sabe dios y esa bendita señora que no te quiere bien le hará ver lo blanco negro maquinalmente dijo amparo estas palabras ha ido a ver a doña marcelina no mujer no no gritó bringas creyendo siempre que hablaba con un sordo pero irá mandó recado con felipe esta mañana preguntando la hora en que podría ver a esa señora y han contestado que a las doce ya son las once y cuarto ponte el manto y no pierdas un minuto he almorzado con él el pobre no comía nada sin esperar a más razones bringas tomó el velo y el mantón que en una silla estaban y se los puso a ella amparo cada vez más privada de voluntad de discernimiento y de resolución dejaba acer a don francisco él la cogió por un brazo la llevó hacia la puerta salieron cerraron porque es tontería dijo bringas bajando la escalera que te acoquines así cuando quizás con una palabra todavía le encontrarás allí si no nos descuidamos ya sabes le hablas al corazón si hay algo si hay algún reparillo antiguo la verdad amparo la verdad siempre por delante fíjate bien en el carácter de agustín en su rectitud en el aborrecimiento que tiene a los enredos la idea de ser engañado le saca de quicio perdonará el mayor delito confesado antes que una trivial falta encubierta fíjate bien y ten alma ten arranque oía esto la joven como se oían zumbidos de tempestad lejana iba por la calle como un autómata creía que la gente toda que veía participaba de aquel su afán que por lo excesivo rayaba en imbecilidad más prisa hija más prisa decía tier son las doce menos veinte tomaremos un coche te dejaré en la puerta no subo contigo porque para esta entrevista delicada conviene que los dos estéis solitos yo me voy a mi oficina durante la breve travesía en coche repitió en las mismas exhortaciones una y otra vez cuidado hija cuidado sentimiento sinceridad no te aturruyes no te contradigas si hay algo apechuga con ello si no hay nada cébate en los calumniadores duro en ellos leña en ellos firme llegaron a la calle del arenal y ambos salieron del coche en la puerta bringas no creyó oportuno volver a amonestarla y cuando la vio subir se fue al ministerio fin del capítulo treinta y tres capítulo treinta y cuatro de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público treinta y cuatro amparo amparo subió y viendo aquella puerta de caoba ancha barnizada hermosísima imaginó detrás de ella la escena que iba a pasar y las cosas que iba a decir puerta más venerable no había visto nunca ni se le igualaban las de una santa catedral ni las del palacio del papa ni casi casi las del cielo dios misericordioso sería al fin aquélla la puerta de su casa puso la mano en el tirador de reluciente metal será ésta pensó la primera y última vez que yo llame aquí no tuvo tiempo de hacer más consideraciones felipe abrió la puerta tu amo no está pero pase usted amparo entró y no estaba el destino fruncía el entrecejo anunciando un desastre estas bromas del tiempo qué pesadas son estas aparentes discrepancias del reloj eterno haciendo coincidir unas veces los pasos de las personas otras no contrariando siempre los deseos humanos ya para nuestro provecho ya en daño nuestro son la parte más fácilmente visible de la gran realidad del tiempo no apreciaríamos bien la idea de continuidad sin estos frecuentes desengranajes de nuestros pasos con la dentada rueda infinita que no se gasta nunca el arte abusando del acaso para sus fines no ha podido desacreditar esta lógica escondida sobre cuyos términos descansa la máquina de los acontecimientos privados y públicos así como éstos vienen a ser pedestal del organismo que llamamos historia sabes a dónde ha ido dijo la emperadora pasando al salón a la casa de doña marcelina polo calle de la estrella esta mañana fui yo a pedir hora y me dijeron que a las doce a las doce sí señora no sé cómo no le encontró usted no hace diez minutos que salió debe ir ahora por la calle de ita o por el callejón del perro ha venido usted por la costanilla sí y en coche aguárdale usted no tardará en volver pasó del salón al gabinete y luego a otro que era el suyo ironías de lado centeno se alejaba felipe señorita nada nada es que diéronle impulsos de salir otra vez y de volverse corriendo a su casa se le representaron en su aturdida mente dos papeles escritos por ella mucho tiempo antes dos cartas breves llenas de estupideces y de la mayor vergüenza que se podía concebir su corazón no era corazón era maquinilla loca que corría disparada y se iba a romper de un momento a otro adiós esperanza en aquel momento caballero entraba en el aposento de la mujer de caoba ambos hablaban felipe señorita me voy enséñame la salida no acierto a andar en este laberinto dió algunos pasos las fuerzas le faltaron y dejóse caer en un sillón temía perder el conocimiento está usted mala quiere que llame a doña marta no por dios no llames a nadie mira hazme el favor de traerme un vasito de agua al momento en el breve rato que felipe estuvo fuera amparo esparció sus miradas por la lujosa habitación en que se hallaba aquí iba yo a vivir pensó mientras la pena fiera rechazaba en el fondo de su alma el gozo salvaje que quería entrar en ella aquí iba a vivir yo pues aquí quiero que se acabe mi vida gracias dijo a felipe tomando el vaso de agua y poniéndolo sobre la mesa ahora me vas a hacer otro favor lo que usted mande pues tendrás la bondad dijo lentamente amparo registrando su bolsita y sacando un papel de ir a la botica que está en esta misma calle dos puertas más abajo toma la receta me traes esta medicina es una cosa que tomo todos los días para los nervios sabes aguarda en el dinero corre aquí te espero voy al momento desde el pasillo volvió centeno apurado y dijo para que usted no se aburra qué nada voy a darle cuerda a la caja de música de los pajarucos así se entretendrá usted mientras está sola empezó a sonar la orquesta en miniatura y los pájaros abriendo sus piquitos y batiendo las alas parecía que cantaban en aquella floresta encerrada dentro de un fanal muy satisfecho de su ocurrencia felipe salió la desventurada puso su atención en las abecillas durante cortísimo rato luego se dio a pensar en su resolución que era inquebrantable en cinco minutos concluía todo cuando él volviera la encontraría muerta qué diría qué haría porque vendría furioso decidido a matarla o a decirle cosas terribles lo que era mucho peor que la muerte cómo soportar bochorno tan grande imposible imposible matándose todo acababa pronto en la preocupación del suicidio no dejó de ocurrírsele la semejanza que aquello tenía con pasos de teatro o de novela y de este modo se enfriaba momentáneamente su entusiasmo homicida aborrecía la afectación pero acordándose de las cartas era tal su horror a la existencia que no deseaba sino que felipe volviera pronto para concluir de una vez cuando agustín entré me encontrará muerta esta idea le daba cierto gozo íntimo indescifrable era la última ilusión que surgiendo de la vida iba a tener su término y florescencia en los negros reinos de la muerte como los cohetes que salen echando chispas de la tierra y estallan en el cielo y qué dirá qué pensará cuando me vea muerta llorará lo sentirá se alegrará porque de seguro a estas horas ya lo sabe todo y me despreciará como se desprecia al gusano asqueroso cuando se le pone el pie encima para aplastarlo ahora estará viendo aquello virgen de los dolores perdóname lo que voy a hacer los pájaros de cartón animados por diabólico mecanismo ponían a esto comentarios estrepitosos con su cantar metálico y aleteaban sobre las ramas de trapo era como vibración de mil aceradas agujas música chillona que rasgaba el cerebro embriagándolo amparo creía tener todos los pájaros dentro de su cabeza por un instante la monomanía del suicidio se suavizó permitiéndole contemplar la bonita habitación que sillería que espejos que alfombra morirse allí era una delicia relativa o maría santísima si no fuera por aquellas dos cartas porque no se murió antes de escribirlas en esto llegó felipe traía un frasquito con agua blanquecina y un poco lechosa puso la en la mesa donde estaba aún el vaso de agua con azucarillo y una cuchara de plata se le ofrece a usted algo más preguntó alzando un poco la voz porque la algazara de los pajarillos lo exigía así haz el favor de traerme un papel y un sobre tengo que escribir una carta y tinta o si no lápiz es lo mismo quiere usted otra cosa preguntó centeno al traer lo que se le había pedido nada más gracias el sabio aristóteles se fue cuando se encontró sola amparo tuvo momentos de vacilación pero la idea del suicidio la cometió tras uno de ellos con tanto brío que quiso poner la muerte entre su vida y su vergüenza doña marcelina las cartas esta vez le entró como un delirio y paseó agitadamente por la estancia tapándose ya los ojos ya los oídos no veía nada perdió el conocimiento de todas las cosas que no fueran su perversa idea en su cerebro hubo un cataclismo sobre el barullo de su razón desconcertada fluctuaba triunfante la monomanía del morir dueña ya del espíritu y de los nervios momentos de solemne estupor salpicado de aquellas punzantes notas de los pájaros cantores la demente vertió el agua que estaba en el vaso y echando en él la mitad del contenido del frasco se lo bebió gusto más raro parecía así como aguardiente dentro de cinco minutos estaría en el reino de las sombras eternas con nueva vida desligada del grillete de sus penas con todo el deshonor a la espalda arrojado en el mundo que abandonaba como se arroja un vestido al entrar en el lecho ocúrresele pasar a la habitación vecina es su alcoba soberbio y como encantado tálamo hay también un sofá cómodo y ancho no bien da cuatro pasos en aquella pieza advierte en su interior como una pena como una descomposición general cree que se desvaya que pierde el conocimiento pero no no lo pierde ha pasado un minuto nada más pero siente luego un miedo horrible la defensa de la naturaleza el potente instinto de conservación para animarse dice si no tenía más remedio si no debía vivir la flojedad y el desconcierto de su cuerpo crecen tanto que se desploma en el sofá boca abajo nota una opresión grande unas ganas de llorar con su pañuelo se aprieta la boca y cierra fuertemente los ojos pero se asombra de no sentir agudos dolores ni vascas ah sí ya siente unas como cosquillas en el estómago padecerá mucho empieza el malestar pero es un malestar ligero qué veneno tan bueno aquel que mata tranquilamente de pronto le parece que se le nubla la vista abre los ojos y lo ve todo negro tampoco oye y los pájaros cantan allá lejos como si estuvieran en la puerta del sol y entonces el pánico la acomete tan fuertemente que se incorpora y dice llamaré pediré socorro es horrible morirse así qué pena y también pecado escondiendo su rostro entre las manos hace firme propósito de no llamar pues qué aquello es acaso una comedia después se siente desvanecer se le van las ideas se le va el pensamiento todo se le va el latir de la sangre la vida entera el dolor y el conocimiento la sensación y el miedo se desmaya se duerme se muere virgen del carmen piensa con el último pensamiento que se escapa acógeme capítulo treinta y cinco de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público treinta y cinco no se sabe a punto fijo por qué conducto entraron en el espíritu de aquel buen caballero las sospechas y tras las sospechas algo que las confirmaba noticias datos y referencias créese que el llamado torres fué quien llevó el cuento desde la costanilla al escritorio de montpou y que el montpou lo transportó luego con acento catalán a los propios oídos de caballero justificándose con las razones adecuadas al caso lo hacía movido de amistad para ponerle en guardia quizás era calumnia pero como la especie corría conveniente era notificarla al más interesado en ello por el honor de su nombre y el la impresión que estas revelaciones hicieron en el confiado amante pueden suponerla cuantos le conozcan por estas páginas ó porque realmente lo hayan tratado aquel hombre de tan sosegada apariencia pasaba fácilmente de un abatimiento sombrío a un furor pueril rosalía le tuvo miedo cuando le vio entrar aquella tarde tres horas después de haberse ido amparo a su casa pasada la escena del desmayo fue la tarde del lunes en breves palabras contó agustín a su prima lo que le habían dicho y poniéndose de un color increíble apretando los dientes y crispando las manos dijo si es mentira el perro que lo inventó me la ha de pagar vamos vamos cálmate por amor de dios le dijo rosalía si te pones así si te ofuscas quizás veas las cosas más negras de lo que son en estos casos graves cada cual debe portarse como quien es y tú eres un caballero decente y juicioso por tu modo de hablar dijo agustín sin aplacarse vengo a comprender que tú también lo sabías y esta es la hora en que ni tú ni bringas me habíais dicho una palabra al menos para ponerme sobre aviso nosotros replicó la dama con dignidad altanera no tenemos por costumbre hablar de lo que no nos interesa ni dar consejos a quien no nos los pide cómo querías que nos arriesgáramos a desconceptuar a una persona de nuestra familia cuando con ello te dábamos un golpe mortal y cuando no teníamos tampoco seguridad del hecho ni podíamos darte pruebas comprende hijo que esto es grave y di una cosa cuando te fijaste en ella para hacerla tu mujer nos consultaste a nosotros sobre punto tan delicado como parecía natural nada de eso allá tú lo arreglaste solo y cuando nos percatamos de ello ya lo tenías muy bien guisado y comido al decir esto y lo que siguió cualquiera que atentamente observara a rosalía podría haber sorprendido en ella junto con el deseo de convencer a su primo el no menos vivo de hacer patente su hermosura realzada en aquella ocasión por el esmero del vestir y por los aliños y adornos de mucha oportunidad cómo enseñaba sus blancos dientes cómo contorneaba su cuello cómo ser guía para dar a su bien fajado cuerpo esbeltez momentánea eran detalles que tú y yo lector amigo habríamos reparado mas no caballero por la situación en que su espíritu se hallaba y no creas añadió rosalía con semblante triste nos ha llegado el alma que no consultarás con nosotros un asunto en que podría comprometerse tu honor no has tenido presente lo que te queremos lo que nos interesamos por ti voy á verla dijo agustín con repentino arranque y sin hacer caso de las ternuras de su prima lo primero es oir lo que ella dice creo que pierdes el tiempo si vas á su casa manifestó rosalía acudiendo diligente á contener aquel natural arranque no la encontrarás yo sé que no la encontrarás caballero la miraba como lelo tengo motivos para saberlo y no te digo más añadió con estudiada frialdad labringas vete á tu casa y no te muevas de allí que la misma amparo irá á verte y á pedirte perdón así al menos me lo ha prometido esta mañana ha estado aquí la pobrecilla y te juro que peor rato no he pasado en mi vida daba compasión verla y oírla dios mío qué lágrimas qué suspiros se me desmayó en el cuarto de la labor y tuve que traerla aquí era una magdalena una infeliz arrepentida lo que más me duele hijo es haberte engañado no debes tratarla mal no debes ensañarte con ella porque su dolor es muy grande cree que la vas á matar ya le he dicho que no eres un hotelo y que no te dará tan fuerte me ha prometido ir á tu casa y darte las más leales satisfacciones bien sabe la pobre que ya no puede ser tu mujer pero el desprecio tuyo la enloquece es una desgraciada que en medio de todo conserva cierto pudor agustín dio dos vueltas sobre sí mismo síntoma de horrible desesperación como lo es de la embriaguez se fue sin añadir una palabra más y se metió en su casa arnai y zimon poe fueron aquella noche a jugar al billar y durante el juego afectaba el indiano gran tranquilidad hasta se le vio más comunicativo que de ordinario al día siguiente martes día de lluvia y tristeza agustín pasó toda la mañana dando vueltas en su despacho esperaba alguna visita de interés sin duda pero la que recibió fue la de rosalía muy guapetona muy remozada muy fresca y tan bien puesta como cuando iba al teatro tú no estás bueno le dijo con afectuosa franqueza lo comprendo porque estas cosas impresionan creo que debes serenarte y procurar dar todo al olvido un hombre como tú sí encontrarás mujeres a millares y mil veces más guapas mil veces más interesantes y qué ha venido presumo que no porque mandé recado a su casa y no está allí ni sabe nadie su paradero te juro que me causa una pena pobrecilla si después de todo no tiene mal fondo entre estas desgraciadas las hay con excelente natural y hasta con asomos de dignidad lo que es aguardar las apariencias no hay quien le gane a ésta como él no le contestara nada pues parecía más atento a las flores de la alfombra que a los dichos de su prima ésta hubo de dar otra dirección a su afectuosidad repito que no estás bueno tienes color de cardenillo a ver el pulso ardiendo reposo hijito reposo es lo que te conviene no recibas a nadie no hables no escribas échate en el sofá abrígate con la manta de viaje yo te cuidaré pues por tu salud bien puedo dejar todas mis obligaciones te haré refrescos me estaré aquí todo el día y si te pones verdaderamente malo me quedaré también toda la noche agustín rechazaba la idea de enfermedad entre una y otra pausa deslizaba rosalía consejos y amonestaciones llenas de dul tura y amistad no lo tomes tan fuerte si hubieras consultado a tiempo conmigo lo mejor es que te acuestes tienes frío más tarde mucho más tarde agustín interpretando sin reserva lo más espontáneo y natural que en su alma existía se dejó decir estas graves palabras esa mujer se me ha clavado en el corazón y no me la puedo arrancar al oír esto rosalía se quitó la cachemira y quedóse en cuerpo hacía calor para consolar a su primo echó retaílas de frases llenas de cariñosas y bien pensadas expresiones en medio de ellas salió a relucir doña marcelina polo única persona que podía dar noticias irrecusables del hecho como poseedora de testimonios escritos en dónde vive esa señora dijo caballero con ímpetu ahora mismo voy allá es muy tarde por dios no te pongas así pareces un personaje de novela esa señora y las que viven con ella se acuestan a la hora de las gallinas mañana podrás ir pero no muy temprano porque desde el alba se van las tres a la iglesia lo mejor es que le mandes un recado con felipe para que te fije ahora entró don francisco que venía de su paseo qué tal le digo que se meta en la cama y no quiere hacerme caso apostamos a que es todo calumnia dijo el bondadoso tier agustín les rogó que se quedaran a comer lo que ellos aceptaron de buen grado centeno fue a la costanilla a decir a prudencia alias calamidad que diera de comer a los pequeños porque los papás no volverían a su casa hasta muy tarde fin del capítulo treinta y cinco capítulo treinta y seis de tormento de benito pérez galdós esta grabación de libri box es de dominio público miércoles digno sucesor del día precedente fue toda humedad y penumbra el cielo llorando la tierra convertida en lago sucio y espeso creeríase que una gran masa de chocolate gris se había derramado sobre las calles las movibles bandadas de paraguas iban por las aceras cediendo el paso con dificultad y cubriendo mal a las personas los chorros de los canalones tocaban sobre ellos redobles de tambor y unos y otros se embestían se picoteaban se arañaban veíanse sombreros parecidos a manantiales y caras semejantes a la de los tritones y náyades de mármol que desempeñan el más húmedo de los papeles en las fuentes públicas miraba esto agustín tras los cristales del balcón de su cuarto y al compás de aquella tristeza del tiempo se cantaba a sí mismo esta elegía sin música por qué no te quedaste en bronsville bruto quién te mete a ti en la civilización ya lo ves a las primeras de cambio ya te han engañado juegan todos contigo como con un chiquillo o con un salvaje cuando desconfías te equivocas cuando crees te equivocas también este mundo no es para ti tu mundo es el río grande del norte y la sierra madre tu sociedad las turbas de indios bravos y de aventureros feroces tu trato social el revólver tu ideal el dinero quién te mete en estos andares unos por fas y otros por nefas todos se ríen de ti y te embaucan y te explotan señor dijo felipe entrando en la habitación doña marcelina está en la iglesia otra señora que vive con ella y a quien yo conozco me ha dicho que puede usted ir a las doce don francisco no tardó en aparecer con la cara risueña y el carrique mojado su esposa estaba atareadísima con el vestido de baile y no podía venir hasta después de mediodía hablaron luego de lo que tanto perturbaba al indiano y tier sacó a relucir lo más atenuante y conciliador que le sugería su bondad todo era calumnia y más valía que agustín no se metiese en más averiguaciones mucho le entristeció lo que le dijo su primo una de dos o me vuelvo a bronsville o me pongo el mundo por montera almorzaron juntos y antes de que el almuerzo concluyera bringa se levantó de la mesa con impaciente afán tenía una idea y se apresuraba a realizarla confiado en la seguridad del éxito salió presuroso para ir a donde sabemos aunque rosalía aseguraba que amparito no estaba en su casa bien podía haber vuelto ya quizás los vecinos sabían el paradero de las dos hermanas adelante corazón noble y no temas caballero salió más tarde y por las descalzas el postigo la calle de ita el callejón del perro etcétera se dirigió a la calle de la estrella fácil es suponer que tenía un humor de mil demonios y que no sabía escoger entre la duda y la certidumbre de su desgracia aquella tal doña marcelina que casta de pájaros sería esto pensaba al subir la escalera de la casa aquella más vieja que el mal hablar llamó y una criada le dijo que la señora no había venido aún pero que no tardaría ni cinco minutos le pasaron a la sala y cuando esperaba allí presentósele una dama de muy singular aspecto blanca fina limpia y como vaporosa una anciana que parecía una gatita con dos esmeraldas por ojos y que andaba con pies de lana sin que se le sintieran los pasos caballero le dijo aquella humana reliquia mirándole con dulzura es usted por casualidad del toboso no señora replicó él no soy del toboso ni de la mancha ay perdone usted y se escabulló mirando con recelo las ligeras manchas de lodo que el visitante había dejado sobre la estera agustín reparó la sala que contenía unas siete cómodas y otros muebles anticuadísimos pero muy bien conservados cuatro crucifijos dos niños jesús y obra de cuatro docenas de láminas de santos con ramos de siempre vivas lazos y cintas no tardó en aparecer un semblante de talla de caoba detrás de un velo negro es usted el señor de caballero servidor de usted yo deseaba doña marcelina hizo pasar a agustín a un gabinete inmediato después de ver la sala parecía que ya no había más cómodas en el mundo sin embargo en aquel gabinete había tres un brasero con mucha lumbre daba calor a la desamparada pieza el visitante y la de polo se sentaron en sentos sillones ha visto usted qué día indicó la señora alzando su velo y publicando el bajo relieve de su cara que no había cristiano que lo entendiera sí señora muy mal día pues yo vengo a suplicar a usted que tenga la bondad de darme noticias ya sé ya sé replicó la de polo con severidad me pide usted informes antecedentes de esa desgraciada si usted me lo permite guardaré la mayor reserva porque no está en mis principios esto de llevar cuentos y ocuparme de acciones ajenas yo aunque me esté mal el decirlo no acostumbro perjudicar ni aun a mis mayores enemigos no es por alabarme pero muchos que me han aborrecido les he colmado de beneficios en el caso presente dijo caballero con afán usted puede hacer una excepción en favor mío contándome alto allá interrumpió la austera dama yo no cuento nada yo no sé nada yo no he visto nada absolutamente nada que viene alguien y me dice que amparo es una santa yo callada que viene usted y me dice que se quiere casar con ella yo callada callar y callar es mi tema hoy he recibido a dios y si no tuviera bastantes fuerzas para seguir en mis trece esto sólo me las daría pero señora por amor de dios exclamó agustín en la mayor confusión la verdad es antes que todo precisamente hay verdades que no son paradichas no me pregunte usted nada mi boca es un broche únicamente le diré y esto no porque a usted le pueda interesar sino por mi propia satisfacción que mi hermano se ha salvado mi hermano está allá en camino de marsella de donde saldrá dentro de tres días para filipinas mi hermano no tiene mal fondo y allá en aquellas tierras de salvajes mi hermano volverá en sí sabe usted dónde está la isla de zamboanga porque me han dicho que usted también viene de tierras de caribes pues allí en aquella dichosa zamboanga desembarcará mi hermano dentro de dos meses y allí tendrá ocasión de cristianar herejes y hacer grandes méritos no es esto decir que yo confíe absolutamente en su salvación pues como la cabra tira al monte el vicioso tira siempre a lo que tira qué esfuerzos tuvimos que hacer a última hora si hubiera usted visto qué hombrazo en la estación nos decía que allá va a ser un nabucodonosor con sotana que sea lo que quiera con tal que no vuelva a las andadas ni parezca más por acá y no crea usted tengo un susto se me figura que de barcelona o de marsella se nos vuelve a madrid y se me entra por la puerta cuando menos lo espere usted no le conoce bien y mienten los que le suponen mal natural pues si no le hubieran embrujado si no le hubieran sorbido los sesos otro gallo le cantara en estado de contrariedad y irritación indescriptibles caballero tuvo que contenerse para no hacer un disparate la verdad sentía ganas de darle un par de bofetadas exclamó la de madera sabe usted que no se ha muerto la pobre celedonia la llevamos al hospital al día siguiente del escándalo y aunque le digan a usted otra cosa yo no vi nada yo no sé nada señora yo no sé quién es celedonia ni me importa vamos a lo mío sé me consta que usted posee dos cartas su irritación le impulsaba a prescindir de todo miramiento y delicadeza planteó la cuestión en términos descorteses diciendo necesito que usted me entregue esas dos cartas las compro oígalo usted bien las compro usted dirá ya no me acordaba de eso declaró marcelina dirigiéndose a una de las cómodas las compro repitió agustín saboreando la amargura de su curiosidad satisfecha la de polo revolvió un momento en el cajón superior estaba de espaldas a caballero a bastante distancia agustín sintió roce de papeles después de una pausa la voz de marcelina dijo así pues ha de saber usted que aquí no hay nada nada de lo que desea toque usted a otra puerta que aquí no se compromete la reputación de ninguna persona buena o mala si algún rengloncillo parece por estos escondrijos seguiré el consejo del padre nones que me ha dicho o entregarlo a su dueño o a las llamas y yo volvióse de frente a caballero con las manos a la espalda no hay nada señor no hay nada sigo en mis trece yo no hago mal a nadie ni a mis mayores enemigos antes me moriré que dejar de cumplir lo que me manda don juan manuel y como no he de ver a la interesada ni tengo ganas de ello atienda a usted con rápido movimiento destapó el brasero y arrojó en él lo que en la mano tenía corrió caballero a salvar del fuego lo que arrojara aquella endemoniada hembra mas no llegó a tiempo las ascuas eran vivas y el curioso no vio sino un papel que se retorcía y abarquillaba levantando tenue llama nada pudo leer sino un nombre que era la firma y decía tormento con la o final se enlazaba un garabatito sí era un garabatito su persona autografiada en aquel rasgo que parecía un pelo rizado colérico y sin poder guardar las formas que le imponía la buena educación por ser el hombre más perteneciente a la naturaleza que a la sociedad en la cual se hallaba como cosa prestada se encaró con la efigie de madera y le dijo del modo más brutal me ha fastidiado usted quede usted condioso con el diablo que ya tiene en el cuerpo y me alegraré de que reviente pronto salió escapado furioso tomó la dirección de su casa pero no había dado veinte pasos cuando tuvo una inspiración verdadero rayo celestial que entró en su mente la calle de las beatas estaba muy cerca secreto instinto le decía que allí podría tener la enfermedad ardorosa de sus dudas mejor remedio que en otra parte quién sabe pensó despeñando su espíritu de una confusión á otra cuando todos me engañan y se divierten conmigo puede ser que ella misma me diga la verdad vaya que si ahora salimos con que es inocente pero dónde está por qué se oculta será que me la esconden para que no la vea maldita sea mi ceguera mi inexperiencia del mundo me encaña rosalía me encañan mis amigos y todos juegan con este pobre hombre que no entiende de quís y cosas quién me dice la verdad qué voz escucharé de las que suenan en mi alma la que me dice mátala ó la que dice perdónala bruto desgraciado salvaje que no debías haber salido de tus bosques júrate que si te dice la verdad la perdonarás sí que la perdonaré me da la gana de perdonarla señora sociedad si es culpable y está arrepentida la perdonaré señora sociedad de mil demonios y me la paso á usted por las narices la señorita amparo le dijo la portera ha salido hace media hora con un señor con un señor sí de gafas pequeñito con un carric color de higos pasados ah mi primo abur parece que lo hacía el demonio nunca había andado por las calles con tanta prisa y nunca tuvo tantos entorpecimientos el paraguas se le trababa á cada instante con los de las personas que venían en dirección contraria creyera se que querían morderse y echarse unos a otros el agua que los inundaba luego no cesaba de encontrar a cada instante personas conocidas que le detenían para preguntarle por su salud y decirle ha visto usted el tiempo llegó á pensar que se habían dado cita en su camino para mortificarle y para esto señor había tenido él cierto empeño en que fuese limitado el número de sus amigos don agustín qué tiempo mañana es luna nueva y puede que cambie le dijo en el callejón del perro un dependiente de trujillo abur abur por fin llegó á su casa al abrirle la puerta díjole felipe la señorita amparo le espera á usted y él oyéndolo tembló de sobresalto y de pena de curiosidad y de miedo de satisfacerla qué cara pondría ella qué le diría y mi primo bringas está también no señor la señorita vino sola atravesó caballero las habitaciones en la primera no estaba en la segunda tampoco lo que más le sorprendió fue oír la musiquilla de los pájaros pero en el momento de poner su pie en el segundo gabinete cayó la música de repente se le había acabado la cuerda el silencio que siguió a la suspendida tocata era tan respetuoso y lúgubre que agustín tuvo miedo pues allí tampoco estaba vio sobre la mesa un vaso un frasquito entonces nuestro insigne amigo levantó con cierto temor la cortina de la alcoba y vio un pie espantado se detuvo mirando mejor porque el balcón de la alcoba estaba cerrado y había muy poca luz vio una falda negra un brazo que colgaba tocando la mano al suelo una rosada oreja un pañuelo que cubría la cara acercóse con la horrible sospecha de que no había en aquel cuerpo señales de vida tan inmóvil estaba miró de cerca la tocó la llamó sí vivía respiraba con trabajo cual si padeciera una fuerte congoja los ojos los tenía cerrados secos saliendo otra vez al gabinete vio caballero la receta leyó brevemente corrió hacia fuera felipe vino a su encuentro en el salón que llamen a un médico le dijo el amo di la señorita vino sola la viste tú tomar una medicina sí señor me mandó traerla de la botica tú condenado exclamó agustín arremetiendo al sirviente con tanto furor que éste creyó llegado el fin de sus días señor balbuceó llorando felipe la medicina la hice yo con qué perro asesino no tenga cuidado el boticario me dijo que era veneno y entonces yo ay no me pegué me vine a casa cogí un frasco vacío lo llené de agua del grifo y en el agua eché qué echaste verdugo le eché un poco de tintura de guayaco de la que trajo doña marta cuando le dolieron las muelas llama doña marta no avises todavía al médico caballero volvió al gabinete en la mesa había también una carta rompiendo el sobre leyó estas torcidas letras escritas con lápiz todo es verdad no merezco perdón sino lástima después seguía el nombre de amparo y tras de la o el garabatito infame garabatito corrió hacia ella porque la había sentido gemir la suicida miróle con ojos extraviados y empezó a decir medias palabras muy incoherentes y sin ningún sentido esto es delirio ataque a la cabeza dijo doña marta que había acudido presurosa que llamen a un médico no no que no lo llamen esperar esperar y volvió al gabinete o el señor estaba demente o le faltaba muy poco doña marta señor qué hacemos esto es grave dice disparate si tiene un rescoldo en la cabeza llevarla a su casa llevarla a su casa inmediatamente a su casita dijo caballero sacando de su confusión un propósito claro encárguese usted doña marta de que vaya bien y váyase usted con ella tú felipe traes un coche pero un coche decente un coche bueno no mejor será que traigas el primero que encuentres doña marta encárguese usted de llevarla y cuide de que nada le falte luego felipe avisas el médico un buen médico estás y le dices que vaya allá a su casa arropármela digo arroparla bien que no se enfríe pronto al avío eso no será nada dadas estas órdenes miró aún desde el gabinete el lastimoso aunque bello cuadro el pie descubierto el brazo colgante el oval rostro descolorido la entreabierta boca dulces prendas con el corazón despedazado se encerró mi hombre en su despacho si no lloraba era porque no podía que ganas no le faltaban fin del capítulo 36 capítulo 37 de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público 37 cuatro días después según datos seguros suministrados por la diligente observación de centeno estaba don agustín caballero en el propio ser y estado que un convaleciente de enfermedad grave su mal color anunciaba insomnios y dietas y su mal genio trastorno del ánimo una manifestación hepática tal vez complicada con melancolías o sentimientos depresivos y es muy de notar que pocas veces había estado nuestro buen amigo tan locuaz sólo que las cosas estupendas que hablaba se las decía a sí mismo en el reparto de aquella comedia había le tocado un monólogo o parlamento largo que llevaba ya cuatro días de tirada y no tenía avisos de concluir de modo que si el tal monólogo se oyera el público estaría como quien dice tirando piedras por la repetición febril de ideas y conceptos era el tal soliloquio indigno de la reproducción de tiempo en tiempo una idea desprendida de aquel íntimo discurso brotaba fuera condensándose en frase pronunciada esta frase al resonar en el gabinete tenía un eco el cual era admitido por los autorizados labios de rosalía bringas tienes razón me parece muy bien pensado lo de marcharte a américa es un rasgo de tontería pueril vete unos días a burdeos y allí te distraerás después vuelves aquí donde tienes tantos amigos donde eres tan querido y respetado y ya cuidaremos de que no des más tropezones estaban en el gabinete de los pájaros cantores los cuales no habían vuelto a abrir el pico desde aquel triste lance había se aventurado rosalía a variar el lugar y colocación de algunos objetos por puro afán de manconear impensadamente tal vez tomaba ciertos aires de ama de casa y daba disposiciones con soberanos modos la noche anterior caballero cuyo irritado genio se manifestaba en las cosas más triviales había dicho con altanería no quiero que se toque nada cada cosa en el sitio que ocupa al oír esto la señora había respondido algo desconcertada bien hombre no creas que voy a desarmar el altarito ahí lo tienes todo no me llevo nada aquel día después de aprobar con toda su alma la resolución del viajecito a burdeos la dama hizo crónica verbal de la fiesta celebrada en palacio la noche antes como acababa de entrar de la calle estaba sentada en el sofá con su cachemira manguito y velo en un sillón yacía indolente la discreta humanidad del grandier modo y melancólico contra su costumbre a causa de un gravísimo percance que le ocurriera en el baile y que no se apartaba ay ni un segundo de su mente caballero iba y venía con las manos en los bolsillos sin oír las encomiásticas descripciones que del sarao hacía su prima parose ante un espejo y mirándose he aquí un trozo tomado al azar de su interminable parlamento con traducción un tanto libre bruto necio simple no sé qué nombre darte para qué te metiste en la civilización quién te manda a ti salir de tu terreno que es la comarca fronteriza donde los hombres viven pegados al remo de un trabajo tosco me estoy riendo de tu extravagante prurito de sentar plaza en medio del orden de ser una rueda perfecta en estos mecanismos regulares de europa vaya un fiasco amiguito háblate de la familia pondérate el estado recréate en la religión a las primeras de cambio la civilización asentada sobre estas bases como un caldero sobre sus trévedes se cae y te da un trastazo en la nariz y te descalabra y te tizna todo poniéndote perdido de vergüenza y de ridiculez vida regular ley régimen método concierto armonía no existís para el oso el oso se retira a sus soledades el oso no puede ser padre de familia el oso no puede ser ciudadano el oso no puede ser católico el oso no puede ser nada y recobra su salvaje albedrío sí rústico aventurero no ves que triste y tonto ha sido tu ensayo no ves que todos se ríen de ti no conoces que cada paso que das es un traspiés eres como el que no ha pisado nunca mármoles y al primer paso se cae eres como el capador que se pone guantes y desde que se los pone pierde el tacto y es como si no tuviera manos vete huye lárgate pronto diciendo zapato de la sociedad me aprietas y te quito de mis pies orden política religión moral familia monsergas me fastidiáis me reviento dentro de vosotras como dentro de un vestido estrecho os arrojo lejos de mí y os mando con doscientos mil demonios don francisco dio un gran suspiro en el cual parecía que se le arrancaba el alma díjole su mujer frases consoladoras pero él como los que padecen gran tribulación no conocía más alivio de su dolor que el dolor mismo y apacentaba su alma con el recuerdo de su desdicha ¿cuál era esta? digámoslo prontito le habían robado el gabán en el guardarropa de palacio este siniestro horripilante caso no era nuevo en las fiestas palatinas ni había baile en que no desaparecieran tres o cuatro capas o gabanes el desalmado que sustrajo aquella rica prenda dejó en su lugar un pingajo astroso y mugriento que no se podía mirar de la caldeada fantasía de don francisco no se apartaba la imagen de su gabán nuevecito con aquel paño claro y limpio que parecía la purísima epidermis velluda de un albaricoque con aquel forro de seda que era un encanto en su desesperación el digno funcionario pensó dar parte a los tribunales contar el caso a su majestad llevar el asunto a la prensa pero el decoro de palacio le detenía si él cogiera al pícaro canalla que parece mentira que cierta clase de gente se meta en esas solemnidades augustas un país donde tales cosas pasaban donde se cometían tales desmanes junto a las gradas del trono era un país perdido por distraerse tomó un periódico ya no puede quedar duda dijo con fúnebre acento después de leer un poco la revolución viene viene la revolución me alegro que venga exclamó agustín parándose ante su primo esto ya no lo arregla nadie el espíritu demagógico se ha desbocado la nación se estrella se descalabra pobre españa dios salve al país dios salve a la reina me alegro porque no hay más que leer cualquier papelucho para ver que esto se desquicia que desorden de ideas que osadías que falta de pudor de vergüenza ya no se respeta nada ni el sagrado del hogar ni la familia la religión es escarnecida y los derechos del estado son cosa de risa la turbamulta avanza la asquerosa canalla asoma las narices me alegro oyense ruidos subterráneos el trono se tambalea pronto vendrá la catástrofe los descamisados harán de madrid un lago de sangre y lo del 93 de francia será una fiesta pastoril en comparación de lo que tendremos aquí adiós propiedad adiós familia adiós religión de nuestros mayores la piqueta demoledora la tea incendiaria vendrá también el comunismo el ateísmo la diosa razón el amor libre me alegro parece mentira dijo de improviso don francisco no pudiendo disimular a pesar de su blanda condición el enfado que sentía parece mentira que tú hables de ese modo agustín parece mentira que diga me alegro un hombre como tú afiliado al partido del orden un propietario rico un íntegro ciudadano que se enojó porque le señalaron poca contribución un católico que ha socorrido al papa en sus penurias un sujeto que ofreció sus respetos a la reina un hombre en fin que blasonaba de ser todo ley todo orden todo exactitud en el mecanismo social ya verás cuando llegue el día y entren aquí los tales y te despojen de tu propiedad y te corten la cabeza en la guillotina que se armará en la puerta del sol ya verás y entonces dices me alegro quiero ver qué carita pones cuando veamos rodando por esos suelos el trono y el altar cuando veamos oh dios mío tanta elocuencia no era para la menguada humanidad de don francisco atragantose a lo mejor y tuvo que guardar el resto para mejor ocasión pero amoscose más al ver que agustín le contestaba con sonora carcajada la más franca la más espontánea que le había oído en su vida como entonces yo estaré lejos dijo el primo allá me voy a mis fronteras donde reinan la pólvora y la santísima voluntad de cada cual alumno de la anarquía en ella me crié y a ella debo volver no 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 declaró rosalía con vehemencia levantándose y poniendo su mano protectora sobre el hombro del primo no hables de volver a esos andurriales aquí has de vivir aquí con nosotros que tanto te queremos no hagas caso de mi marido que está hoy excitado con el robo del gabán y todo lo ve negro aquí no pasará nada esos horrores sólo están en el entendimiento de mi pobre bringas mira francisco replicó agustín echándose a reír otra vez no te apures por tan poca cosa te regalo cuatro gabanes encárgatelos y di a tu sastre que me mande la cuenta mejor será que se los encargues al sastre mío rosalía empezó a dar palmadas como si estuviera en un teatro y su alborozo era tan grande que no acertaba a expresar su júbilo de otra manera más tarde camino de su humilde morada soñaba despierta por las calles es nuestro pensaba es nuestro y después de recebar su imaginación en las hermosuras de aquella casa de la calle del arenal vivienda de ricacho soltero veía montones de rasos terciopelos sedas encajes pieles joyas sin fin colores y gracias mil los sombreros más elegantes las últimas novedades de parís todo muy bien lucido en teatros paseos tertulias y esta grandiosa visión estimulando dormidos apetitos de lujo acreciéndolos luego hasta desligarlos de todo freno le mareaba el cerebro y hacía de ella otra mujer la misma señora de bringas retocada y adulterada si bien consolándose de su falsificación con las ardientes embriagueces del triunfo fin del capítulo treinta y siete capítulo treinta y ocho de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público treinta y ocho el amo estaba desconocido era otro hombre según cuenta felipe a la dulzura habían sucedido displicencias reñía por cualquier motivo y no se le podía hablar porque saltaba con cualquier disparate una mañana que al bueno de ido se le ocurrió dirigirse á él cuando estaba dando vueltas en el gabinete y pedirle órdenes sobre unos asientos en el gran libro el amo volvióse á él furioso y creo decía don josé al contarlo creo que si no echo á correr me tira por el balcón a felipe le dio también algunos repelones pero éste sabía manejarle y cuando estaba con aquellas murrias no se le acercaba una noche entró centeno más satisfecho que de costumbre y sin miedo fuese corriendo a donde el amo estaba para darle el siguiente parte dice el médico que la señorita está fuera de peligro que no ha sido nada y que hoy le ha mandado que se levante bien dijo secamente el amo y un momento después felipillo oye puedes irte al teatro esta tarde que es domingo no te necesito oye oye si viene el cochero por la orden no le digas como otros días que se retire si no me avisas monólogo la tengo clavada en mi corazón y no me la puedo arrancar maldita espina como acaricias hundida y arrancada cuanto dueles te has lucido hombre insociable topo que sólo ves en las tinieblas de la barbarie y en la claridad de la civilización te encandilas y no sabes por dónde andas la manzana que cogí pareció me buena ábrese y la veo dañada me da más rabia cuando pienso que la parte que aún conserva sana ha de ser para otro porque yo concluí para ella y ella para mí su conducta ha sido tan incorrecta que no la puedo perdonar me voy huyendo de ella y de esta sombra mía de este yo falsificado y postizo que quiso amoldarse a la viciosa cultura de por acá el matrimonio me da náuseas lo aborrezco como se aborrece la cisterna en que hemos estado a punto de caernos he hecho a correr de esta tierra y de esta atmósfera pero no me marcharé sin ver con estos ojos la manzana podrida y mirar bien aquellos pedazos sanos que otro ha de morder no yo desgraciado y miserable que por no saber andar en estos suelos finos llego siempre tarde y si el decoro social me prohíbe que la vea yo digo a la sociedad que toda ella y sus arrumacos me importan cuatro pitos y me plantaré en medio de la calle si es preciso gritando viva la inmoralidad viva la anarquía vivan los disparates y fue al séptimo día según felipe cuando el amo dispuso todo para marcharse a francia en el tren expreso de la tarde desde muy temprano le acompañaban sus primos y rosalía se desvivía por ser útil buscando ocasiones en que mostrar su actividad estaba aquel día muy vistosa y seguramente había echado el resto en la obra de su presunción cuidado agustín decía entre sentimental y resueña que nos escribas al menos una vez por semana mira que no podemos vivir sin saber de ti a menudo nos quedamos inconsolables yo contestaré a todas tus cartas porque bringas está muy ocupado y no puede hacerlo y que no te nos entretengas mucho por allá que vengas prontito no nos dejes mucho tiempo en esta tristeza con quince días de descanso tienes bastante a eso de la una avisaron el coche y agustín salió sin decir adónde iba en el cuarto que precedía al despacho ido y centeno se comunicaban sus impresiones sobre los sucesos ido con la pluma entre los dientes mientras trazaba líneas en un papel con lápiz y regla gracias a dios que vemos al amo contento sabes lo que me ha dicho que por ahora no tengo que hacer más que poner en todas las cartas que vengan las señas de burdeos centeno haciendo bocina con su mano para que lleguen al oído de don josé palabras dichas en secreto ya sé a dónde ha ido el amo yo entraba cuando él se metía en el coche y dijo al cochero beatas cuatro ido con sorpresa va á despedirse de ella aquí en confianza felipe creo que el amo no mira por su decoro al dar este paso porque francamente hijo naturalmente el honor centeno el médico ha dicho que está fuera de peligro ido poco á poco nicanora que la asiste por encargo del señor y supongo que nos ha de pagar bien la asistencia nicanora sostiene centeno impaciente que dice ido déjame hacer estas rayas de tinta pues dice antes te diré lo que pienso yo centeno que ha pensado ido te lo confiaré reservadamente pues pienso que a la señorita amparo no le queda más que una solución para regenerarse cuál es te la comunicaré con la mayor reserva grande ha sido la falta pues la expiación chico la expiación centeno acabe de una vez ido con presuntuosa suficiencia en fin no le queda más recurso que hacerse hermana de la caridad esto sobre ser poético es un medio de regeneración no te digo nada curar enfermos y heridos en hospitales y campamentos andar pasando trabajos figúrate si estará guapa con aquellas tocas blancas centeno al helado estará de rechupete ido je je hermana de la caridad no tiene otro camino centeno con perspicacia burlona don josé siempre ha de ser usted novelista ido de veras te digo que en estos días de vagancia he de escribir una titulada del lupanar al claustro se me ha ocurrido ahora presenciando estos desaforados sucesos ya me olvidaba de decirte que según nicanora la niña aunque parece curada ya de aquel arechucho no lo está se levanta come algo pero su alma está profundamente herida y cuando menos se piense nos dará un susto quién sabe chico puede que cuando el amo llegue allá la encuentre muerta centeno jesús ido digo que podrá ser sería para ella un fin poético y si al verle entrar le quedase un resto de vida para conocerle y poderle decir dos palabrillas tiernas de arrepentimiento de amor un ay jesús un te amo o cosa semejante creo que se moriría contenta centeno usted cree que las cosas han de pasar según usted se las imagina no sea memo todo sucede al revés de lo que se piensa ido vanidosamente lo que es a mí chico la realidad me da siempre la razón pero no te entretengas me parece que doña rosalía te llama centeno que espere esa fantasmona no se la puede aguantar y que le gusta mandarnos como si fuera el ama de la casa qué humos tan cargantes ayer me tiró de esta oreja por poco hecho sangre me llamó mequetrefe y me dijo te estás haciendo muy señorito y yo te voy a leer la cartilla pues no es entrometida que digamos y ahínda más amigo oído anoche cogió los dos jarritos finos que tienen flores de porcelana por arriba y por abajo sabe y se los llevó la muy dijo que aquí no hacían falta para nada anteayer cargó con una docena de servilletas que no se habían estrenado y con tres manteles en fin esto es el puerto de arrebatacapas a mí me dan ganas de echarle el alto cuando veo tales frescuras ido con malicia no te metas en eso amigo aristóteles que el amo es el amo y bien ve lo que hace la tal y cuando lo ve y calla por algo será esta mañana entró en el despacho diciendo hay por aquí un pedacito de papel y cargó con tres resmas del timbrado y con unos trescientos sobres ahí tienes los pedacitos que agasta esa señora silencio me parece que rosalía desde la puerta enojadísima y en tono muy despótico felipe te estoy llamando hace una hora eres la calamidad mayor que he visto no sé cómo agustín te tolera grandísimo aragán a ver las camisas de tu amo mequetrefe dónde las has puesto fin del capítulo treinta y ocho capítulo treinta y nueve de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público cuando agustín se acercaba ganando escalones a la alta vivienda de amparito doña nicanora descendía ah es usted dijo sorprendida la esposa de ido está mejor ayer se levantó hace un rato ha comido muy bien no necesita el señor llamar he dejado la puerta abierta porque vuelvo enseguida amparo estaba en un sillón bien arropada tapándose la boca con la mano derecha envuelta en un pliegue del mantón por los vidrios de la estrecha ventana miraba los gorriones que en el tejado vecino hacían mil monerías y luego volaban en grupos perdiéndose en el cielo azul el día era espléndido y mirando aquel cielo no se comprendía que existiera el fenómeno de la lluvia cuando sintió rechinar la puerta y miró y vio quién entraba estuvo a punto de perder el sentido no pronunció una palabra entróle aquel idiotismo de los días anteriores agustín muy cortés se sonrió y traspasado de emoción preguntóle que cómo estaba ella no sabe si dijo bien o mal ni aun si dijo algo el que había sido su novio tomó una silla y se sentó a su lado qué tal dijo después de una pausa comiéndosela con los ojos has tomado alimento como estamos de fuerzas hace un momento regular bien juez el uno delincuente la otra ambos parecían criminales vengo a despedirme indicó agustín tras otra larga pausa esta tarde me voy para francia amparo pestañeaba mirándole sus párpados eran el movimiento continuo no llores no te sofoques dijo el exnovio todo se acabó entre nosotros pero no te guardo rencor tu poca sinceridad me ha herido tanto como tu falta de la cual nada concreto sé todavía porque nadie me ha dado las pruebas que deseo pero sea lo que quiera tú misma me has dicho lo bastante para que no pueda ser mi mujer no necesito saber más no quiero saber más no me mereces reconoce que no me mereces yo al marcharme te dejaré a salvo de la miseria por algún tiempo porque he de irme lejos y es seguro que no has de volver a verme ni yo a ti tampoco la entereza que mostraba le iba a faltar por lo que creyó prudente retirarse a fin de que su dignidad no padeciera levantábase para salir cuando se sintió sujeto por una mano tiró fuerte pero no se desprendía la mano ajena que agarraba la suya tenía fuerzas sobrenaturales y en verdad cómo dejarle partir sin una explicación aquel sí que era oportuno momento pasada la primera vergüenza la confesión se salía de la boca libre fluida sin tropiezo con pedazos del alma toda verdad y sentimiento cuenta doña nicanora que al abrir la puerta de la sala les vio sentaditos el uno junto al otro las caras bastante aproximadas ella susurrando el oyendo con sus cinco sentidos como los curas que están en el confesionario la inteligente vecina viendo que aquel secreteo era digno del mayor respeto no quiso entrar y entornando la puerta quedóse en el vasillo bien quería ella pescar algo de lo que la penitente decía pero hablaba tan querito que ni una palabra llegó a las anhelantes orejas de la señora de ido cuando aquel misterioso coloquio hubo terminado amparo tenía la cara radiante los ojos despidiendo luz las mejillas encendidas y en su mirar y en todo su ser un no sé qué de triunfal e inspirado que la embellecía extraordinariamente nunca la he visto tan guapa decía la discretísima vecina nuestro respetable amigo dando dos o tres suspiros muy fuertes se paseó por la habitación mirando al suelo monólogo mi mujer no pero pasará el tiempo el tiempo indulgente y será mujer de otro otro morderá en lo sano pues mucho hay de sano todavía mucho que convida mucho que está diciendo comedme ello es hecho adelante y que digan de mí lo que quieran escándalo y qué inmoralidad y a mí qué llega uno a los cuarenta y cinco años y ha de mirar tan cerca la vejez sin vivir algo antes de entrar en ella morirse sin conocer más que una vida de perros es triste cosa no reparas tonto que estás haciendo todo lo contrario de lo que pensaste al inaugurar tu vida europea recréate hombre sin mundo en tu contradicción horrible y no la llames desafuero sino ley porque la vida te la impone y no hacemos nosotros la vida sino es la vida quien nos hace y a ti qué te importa el que dirán de que has sido esclavo te criaste en la anarquía y a ella por sino fatal tienes que volver se acabó el artificio qué te importa a ti el orden de las sociedades la religión ni nada de eso quisiste ser el más ordenado de los ciudadanos y fue todo mentira quisiste ser ortodoxo mentira también porque no tienes fe quisiste tener por esposa a la misma virtud mentira 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 sal ahora por el ancho camino de tu instinto y encomiéndate al dios libre y grande de las circunstancias no te fíes de la majestad convencional de los principios y arrodíllate delante del resplandeciente altar de los hechos si esto es de satino que lo sea concluido el soliloquio con otro gran suspiro agustín se acercó a la joven y le puso la mano sobre la cabeza en actitud parecida a la de los sacerdotes de teatro cuando figuran a traer sobre algún virtuoso personaje mártir neófito o cosa semejante las bendiciones del cielo y no paró aquí su intento sino que dijo a la que fue su novia tienes por casualidad un baulito un baulito repitió amparo hablando como los tontos si es que me hace falta llevo tantas cosas en aquel cuarto hay uno bastante grande manifestó con ofiosidad doña nicanora que presente estaba tráigalo usted dicho y hecho un instante después mostraba en medio de la sala su capacidad forrada de papel verde un baúl mundo de mediano tamaño agustín miró su reloj son las dos y media dijo gravemente pues ahora amparito vas poniendo aquí toda tu ropa incrédula la joven miraba al que había sido su novio al que por fin iba a ser su no hay tiempo que perder tengo que hablar contigo pero como no puedo retrasar mi viaje vas a hacer el favor de venirte conmigo a burdeos oye bien lo que te digo procura estar dispuesta a las cuatro menos cuarto o a las cuatro en punto lo más tarde a esa hora vendrá felipe en mi coche ó en otro él te llevará á la estación fin del capítulo treinta y nueve capítulo cuarenta de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público cuarenta a las cinco menos cuarto don francisco buscaba en el andén del norte á su primo para darle un cariñoso adiós y media docena de abrazos muy apretados allí están en aquel coche reservado le dijo felipe á quien encontró con una cesta una sombrerera y varias otras cosillas propias de viaje el están sorprendió un poco al insigne tiers pero agustín no le dió tiempo á discurrir mucho sobre aquel extraño plural mira á quién me llevo conmigo le dijo señalando al fondo del coche desconcertado tierce masculó algunas palabras pero luego se repuso y como no acostumbraba hallar censurable nada de lo que su poderoso primo hacia concluyó por sonreírse y mirar el asunto por el cristal de la indulgencia qué tal hija estás mejor vas bien cuida de abrigarte porque aún no estás fuerte del todo en el puerto hay mucha nieve por dios agustín que se abrigue bien y tú ten cuidado que tampoco estás bien de salud creo que os pondrán caloríferos amparito que te tapes bien hija no hay cuidado hará el viaje con toda felicidad dijo caballero y el cambio de aires le sentará maravillosamente también yo lo creo así lleváis merienda si lo hubieras dicho se te podría haber preparado en casa una botella de buen caldo después los dos primos hablaron un poco sin que nadie se enterase de lo que dijeron amparito en el opuesto ángulo del coche atendía a las maniobras de la estación y observaba sin chistar los viajeros que afanados corrían a buscar puesto los vendedores de refrescos de libros y periódicos las carretillas que transportaban equipajes y el ir y venir presuroso del jefe y los empleados deseaba que el tren echara a correr pronto la inmensa dicha que sentía parecíale una felicidad provisional mientras la máquina estuviera parada adiós 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 que os divirtais mucho que escribas agustin cierra cierra la portezuela y no os estáis mucho por allá adiós buen viaje cuidado como dejes de escribir estaremos con muchísima pena mientras no sepamos adiós adiós un tren que parte es la cosa del mundo que mas semejanza tiene con un libro que se acaba cuando los trenes vuelvan abríos páginas nuevas fin del capítulo cuarenta capítulo cuarenta y uno de tormento de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público cuarenta y uno gabinete en la casa de bringas anochece rosalía consternada dándose aire con un abanico con un pañuelo con un periódico y con todo lo que encuentra a mano a mí me va a dar algo parece que se me arrebata la sangre y que se me sube toda la cabeza no me cuentes más hombre por los clavos de cristo no me cuentes más tan atroz inmoralidad me aturde me anonada me enloquece y la viste tú sería ilusión tuya tierce pues no la había de ver en el vagón reservado estaba bien abrigadita sin decir esta boca es mía y tan contenta que echaba lumbre por los ojos rosalía y tuviste paciencia para presenciar tal escándalo con que no la puede hacer su mujer porque es una y la hace su querida estoy volada ignominia tan grande en nuestra familia en esta familia honrada y ejemplar como pocas me saca de quicio mirándole con fiereza y tú no dijiste nada aguantaste que en tus barbas tierce preparándose a decir una mentirilla fue tanta mi indignación cuando agustín me lo declaró porque tuvo la poca vergüenza de confesarme su debilidad pues me indigné tanto que le dije cuatro cosas y le volví la espalda y me salí de la estación rosalía satisfecha así lo hiciste es claro no pudiste refrenar tu ira le volviste la espalda le dejaste con la palabra en la boca tierce pidiendo mentalmente a dios perdón por su embuste como te lo cuento la verdad es que no podremos tratarnos más con mi primo quién lo había de decir el hombre mesurado que todo lo quería llevar a punta de lanza faltar así a los buenos principios dando un puntapié a la sociedad a la religión a la familia a todo lo venerado en una palabra sí es lo que te digo el desquiciamiento se aproxima esto se lo lleva la trampa la revolución no tarda vendrá el despojo de los ricos el ateísmo el amor libre rosalía vendrá ya lo creo que vendrá eso y más cuando se ven horrores tan increíbles todo se puede esperar sofocadísima no habrá ya cataclismo que me coja de nuevo tierce melancólico basta tener ojos para ver que esta sociedad pierde rápidamente el respeto a todo se hace público escarnio del trono y el altar la gangrena de la desmoralización cunde y cuando veo que los míos están libres del contagio me parece un milagro rosalía pensativa y no te dijo si volvería con la preciosa carga de su manceba tierce sí volverán volverán rosalía con extraordinaria hinchazón de la nariz porque no quiero que se queden en mi interior cuatro verdades que pienso decirles al uno y al otro oh no no se me quedarán seré capaz de ir á francia á pekin por desahogar mi cólera tierce el mejor día les tenemos aquí tan campantes y vivirán como casados insultando á la honradez á la virtud hemos de ver cada barbaridad bien claro lo decían joaquín y paquito la otra tarde la piqueta demoledora y la tea incendiaria están preparadas la demagogia me olvidaba de una cosa importante algo vamos ganando díjome ese tonto que podías disponer de todo lo que se compró para la boda prudencia desde la puerta señora la sopa rosalía aparte perdiendo sus miradas en el retrato de don juan pipaón que está representado con un rollo de papeles en la mano volverán aquí os quiero tener aquí sanguijuela de aquel bendito nos veremos las caras madrid enero de